Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 661. Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. Recuerdo que cuando Goh eligió la segunda fruta del diablo, la habilidad del destructor de mundos fue una de las primeras opciones. Betty recuerda claramente. Cuando este hombre estúpido eligió la segunda fruta del diablo, había hablado sobre la situación real de Moremore Fruit, y había varias otras frutas del diablo, pero al final eligió a Soru Sorunomi. Betty me recordó esto y otras personas también lo recordaron. Entonces, ¿a qué estás esperando? Date prisa y pruébalo. Instó Bacarat. De hecho, es una buena opción. Puedes pensar en ello en Old Tom. No necesitas nada más para tu habilidad, solo necesitas aumentar la temperatura alta. Kaos también está de acuerdo con Asintio. En cuanto a si Moremore Fruit es realmente bueno, no necesito decir nada más. Combinar la habilidad de Aquino y el método de batalla es definitivamente como un tigre al que le han crecido alas. Con la fuerza de batalla actual de Aquino, después de comer Moremore Fruit, se duplicará. Tal vez se convierta directamente en el grupo de personas en la cima de la pirámide. Si se duplica o triplica, podría romper el techo. ¿Qué está pasando con estos chicos estos días? ¿Has seleccionado la segunda fruta del diablo una por una? No seas feliz demasiado pronto, es posible que no te prive del éxito. Stussy le echó agua fría y luego se preguntó si también debería considerar la segunda fruta del diablo. Si hola 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 entonces regresa y prívalo. Por cierto, hazte una operación. Chicos buenos. César sacó un espejo directamente de su cuerpo, era casi una persona alta y más grande que su propio cuerpo, no sabía cómo ponérselo. Oh, Aquino se sorprendió un poco. Nunca dijo que comería Moremore Fruit de principio a fin. ¿Cómo tomaste una decisión pasiva en un aturdimiento? De todos modos, su cabeza estaba en blanco. Después de que César entró en el espejo, llegó directamente a un área en el mundo del espejo, que era la sala de investigación de César. Privados primero. Buena suerte. Hay una sensación de destino a mi alrededor. La operación también fue muy exitosa. Antes de media hora, César y Aquino volvieron a salir del espejo. Es un poco lento, parece ser un éxito. Baccarat bebe jugó helado. Si fallaba, habría salido hace mucho tiempo. ¿Cómo se siente? Caos también miró a Aquino. Se necesita un tiempo para acostumbrarse. Aquino le estrechó la mano y la información real sobre Moremore Fruit apareció en su mente. Es como una hermosa belleza, esperando a que él despegue los trozos de tul. El próximo medio mes. Bear, Crocodile, Aquino, Bonis y Baccarat, quienes tomaron la iniciativa de entrar de vez en cuando, testifican, investigan y desarrollan juntos la segunda fruta del diablo. Esta es la tradición del grupo más rico. Hay tres cabezas y Zuge Liang, y varias personas tienen más ideas que una persona. Cualquier idea fantasma puede desarrollar un estilo poderoso. Se basa en la imaginación de Pegaso. Durante este periodo, Caos definitivamente no pudo escapar y se vio obligado a ingresar a este pequeño grupo. Por supuesto, también surgieron noticias sobre el destructor mundial, Greatax Eglakas y Aquino. Naturalmente, se ha convertido en una ola de búsquedas candentes. Entonces la vida pacífica continuó así. Hasta que llegó una llamada telefónica a Stussy. Atravesar. Tan pronto como Stussy se conectó con Denden Musi, hubo una voz femenina enojada y aterrorizada. Luffy, no lo agarres. Además de la voz femenina en pánico, había dos voces que lloraban. Justo cuando Stussy hablaba, un sonido de interrogación aún más enojado vino del otro lado. ¿Eres la reina del distrito del placer del grupo más rico? ¿Estás destruyendo el país de Weiwei? Stussy frunció el ceño, repugnante con un comportamiento tan descortés. ¿Te atreves a interrogarla condescendientemente? Incluso su propio voz estúpido nunca se ha tratado a sí mismo de esta manera, y mucho menos a otras fuerzas o personajes. El negocio del grupo más rico de Arabasta ha sido borrado por mí. Deja que el emperador dorado espere, y seguramente lo llevaré en avión. En este momento en un pedazo de ruinas en Arabasta. Luffy parecía serio y miró fijamente a Denden Musi con firmeza. Detrás de él, Usopp, Chopper y Nami estaban llorosos y obstinados Luffy, ellos tampoco pudieron detenerlos. Como hija de Cobra, la princesa de Arabasta, Weiwei, también se arrodilló en el suelo y se cubrió la boca con lágrimas. No esperaba que Luffy fuera tan impulsivo. No solo derrotó al gerente de Arabasta, Hallmaster, gerente de tienda y director, sino que también hizo mucho ruido. Ahora es una provocación aún más directa declarar la guerra. ¿Quién eres tú? La primera idea de Stussy fue que Yonko, Marine y el gobierno mundial declararían la guerra al grupo más rico. Con fuerzas y personas tan valientes, solo hay unos pocos en el mar. Mi nombre es Monkei de Luffy, quiero ser el hombre de Pirate King. Luffy es muy simple. También me presenté con mucha firmeza. ¿Mono? Stussy no sabe quién es Monkei de Luffy, pero conoce el apellido Monkei. Pero después de pensarlo, volvió a recordar. La segunda generación de trasfondo, hijo del destino, patas de cerdo mencionadas por hombres estúpidos. El nieto de Monkei de Garp, el hijo de Monkei de Dragón. No es de extrañar que seas tan desenfrenado, que te atrevas a tomar la iniciativa de llamar para provocar y amenazar. Aunque Stussy sonreía, la baja presión circundante era anormalmente fría. Incluso Bagarat, que maneja los asuntos gubernamentales en el lado opuesto, levantó la cabeza. ¿El país de Weiwei? ¿Quién es ella? Weiwei es la princesa de Arabasta y mi compañera. Nunca permitiré que nadie lastime a mi compañera. Luffy fue perfecto y expuso todo. Muy bien. Realmente bien. Den Den músico le goy Stussy no pudo tolerarlo. Parece que es demasiado amable con Arabasta. Como no recuerda su memoria, que se destruya. Déjamelo a mí. Bagarat dejó la pluma en su mano y puso los ojos en blanco para mirar a Stussy con expresión fría. Solo para salir de viaje. Stussy se quedó mirando a Bagarat sin hablar. Despacio. El Bagarat empezó algo culpable. Sabía que no podía ocultar ese pequeño pensamiento. Arabasta ya no puede existir, Monkei Luffy también puede ser asesinado. ¿O será demasiado quisquilloso? Bacarat quedó desconcertado. No hubo problema para destruir a Arabasta, pero Monkei Luffy tenía una identidad diferente después de todo. Atrévete a ser tan provocativo, aunque sea el hijo de Lon, ahora soy muy infeliz. Stussy sereno, solo por mal humor, puede derribar un reino. Los antecedentes de Monkei Luffy son un shock para otras fuerzas, pero no es una mierda para el grupo más rico. Incluso atreverse a ser tan arrogante, incluso llamar directamente para provocar. No hay problema. El Bacarat no importa, de todos modos, ella siente que el hijo de Dragón acaba de golpear el bozal, porque recientemente los últimos días fue cuando Stussy vino a ver a su tía. Napoleón, Hades, Power Rock, sal con mamá. Buena mamá. Saludando a Napoleón y Hades en el sofá, Bacarat se fue emocionado. Si alguien más lo supiera, es posible que no hubiera salido. El otro lado. Arabasta. Las cosas también comienzan con la entrada de los piratas de sombrero de paja en Grand Line. Después de despedirse de Crocus, un grupo de personas aterrizó en Whiskey Peac, Little Garden y Drumisland. También se encontraron con Weiwei en el camino y luego se enteraron de la situación de Arabasta. Arabasta tiene problemas económicos debido a la necesidad de hacer contribuciones al grupo más rico cada año, lo que resulta en rebeldes, etc., por lo que Arabasta es muy pobre. Como princesa, Weiwei ha estado pensando en formas de cambiar. Por ejemplo, porque es demasiado joven, quiere derrotar al grupo más rico. En su opinión, solo derrotar al grupo más rico puede salvar a Arabasta. Pero ella simplemente no sabe qué significa el grupo más rico. A los ojos de Luffy, Weiwei ya era un compañero. Naturalmente. Después de llegar a Arabasta, Luffy atacó directamente el casino, el barrio rojo, la tienda médica y el departamento de municiones del grupo más rico, y mató con mucha fuerza a los cuatro pequeños jefes. También arruinó el lugar. Chicos buenos. Muchos forasteros se sorprendieron por el comportamiento del grupo de sombrero de paja. Este es el negocio del grupo más rico. Este grupo de chicos son tan arrogantes y comienzan a trabajar, temiendo que otros no sepan lo mismo. Simplemente está provocando descaradamente al grupo más rico y golpeando al grupo más rico en la cara. No hace falta decir que. Cuando se difunda esta noticia, los piratas de sombrero de paja deben ser famosos. Vale la pena mencionar que Luffy y los demás conocieron a Robin en Whiskey Pack. No sé si estaba destinado, así que Robin también se unió a los piratas de sombrero de paja por adelantado. Gilipollas, gilipollas. Haz que arreste a esta gente. En este momento, Cobra condujo al ejército del rey a venir, mirando el casino reducido a ruinas, y el gerente del casino que perdió la vida en el charco de sangre, temblando de ira. Se acabó. Hacer mal. Padre, Luffy, son mis amigos y nos ayudaron a derrotar a estos tipos malos. Weiwei dio un paso adelante y abrió las manos para detener la acción del ejército del rey. Pensilvania. Los ojos de Cobra estaban rojos y lo abofeteó hacia adelante. El dolor ardiente hizo que Vivi fuera increíble. Como princesa, todavía te involucras. Por lo general, eres obstinada. ¿Sabes que esto hará que Alabasta quede consignada a la condenación eterna? Lleva a la princesa de vuelta, y nadie podrá dejarla salir sin mi orden. Y estos piratas, atrápalos por mí, vida o muerte. Cobra ni siquiera miró el leve llanto, señalando al estupefacto Luffy y los demás, su voz temblaba y ronca. ¿Por qué arrestarnos? Te ayudamos a derrotar al grupo más rico. Deberías agradecernos. Nami y Usopp entraron en pánico. ¿Cuál es la situación? ¿No hicieron buenas obras? Algo está mal, Luffy, retirámonos primero. Deja ir Weiwei. Florecen las flores de diez ruedas. En un salto tumultuoso, Luffy y los demás escaparon del cerco y se llevaron a Weiwei. Algo pasó en casa, mental y físicamente agotado. Si se rompe, tenga paciencia. Incómodo. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 662. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El día siguiente. Una noticia se esparció por el mar. La última noticia es que el nieto biológico de Eros de Marines Garp, el hijo del líder del ejército revolucionario, Monkei de Luffy en Albasta destrozó el negocio del grupo más rico, y llamó y provocó que quisiera volar el Golden Emperor. Los piratas de sombrero de paja declararon la guerra al grupo más rico de Arabasta. Sobre la base de Monkei de Luffy, capitán de los piratas de sombrero de paja, el abuelo es el héroe de los marines, el padre es el líder del ejército revolucionario, el hermano mayor es el capitán del segundo equipo de los piratas de Barba Blanca, el rey pirata Gold o el hijo de Roger Firfistas. Los piratas de sombrero de paja declararon la guerra al grupo más rico. ¿Significa héroe de la infantería de marina o ejército revolucionario? Provocó abiertamente al grupo más rico y amenazó con volar el Golden Emperor. El negocio del grupo más rico de Arabasta fue destruido por los piratas de sombrero de paja. Princesa Arabasta, involúcrate, tan pronto como se dieron a conocer estas noticias, pronto atrajeron una atención generalizada. Los piratas de sombrero de paja pasaron repentinamente de la oscuridad a ser famosos en el mundo, especialmente cuando el fondo es claro, la clave es que parte del fondo aún está expuesto por el emperador dorado. No digas nada más. Solo provocar descaradamente al grupo más rico y las fuerzas involucradas detrás de él es suficiente para formar un melón súper grande. Alguien está viendo el programa. Algunas personas temen que el mundo no sea caótico. Algunas personas gritaron apuradas. Como Dragón. Locura. Una base del ejército revolucionario, Lon miró el periódico que tenía en la mano, y mucho menos lo mal que estaba de humor. Si el periódico no lo informa, puede convertirse en un evento importante en un asunto trivial. Pero el caso es que estalló la noticia. Con el carácter que salva la cara del emperador dorado, ¿cómo podría ser trivial? Más aún, como Luffy está provocando descaradamente, esto es simplemente una bocetada en la cara. Complicado. Generalmente no es complicado. Señor Lon, Luffy es peligroso ahora. La puerta de la oficina se abrió, y Sabo parecía ansioso. Cuando estalló la noticia sobre la identidad de Ace, recuperó la memoria. Si no hubiera sido por no haber podido marcharse recientemente, habría ido a New World para ver a Ace. Pero no esperaba que Luffy causara un desastre tan grande. Me pondré en contacto con el grupo más rico primero. Lon le indicó a Sabo que no entrara en pánico, luego sacó un Dendenmusi del cajón y rápidamente lo marcó. Tono ocupado. Después de cambiar dos números uno tras otro, ambos están ocupados. Uno es del distrito de la reina del placer, el otro es de la reina danzante, y finalmente está disponible el número de la tercera reina afortunada. Moisés Moisés. En el vasto e ilimitado mar del Nuevo Mundo, Baccarat conducía el barco solo, apresurándose lentamente hacia Grand Line. Solo lo acompañaron Napoleón y Yades, Power Rock. El viaje es muy agradable. Es mejor que nunca. Soy un dragón. Continuar. ¿Qué pasa? Con traje de baño, Baccarat bostezó y se derrumbó en el sofá del barco, luciendo perezoso. También hay una pila de periódicos al lado. El último número. Lo que hicieron los piratas de sombrero de paja en Arabasta fue un malentendido. Por favor, dame un poco de tiempo y definitivamente le dará al grupo más rico una respuesta satisfactoria. Es inútil que encuentres a esta reina. Es Estussy quien fue provocada por tu hijo. Esa estúpida mujer es muy infeliz ahora, así que deja que esta reina se ocupe de Arabasta y de los piratas de sombrero de paja. Recordatorio amistoso, si la noticia no sale, es posible que pueda encontrar a mi estúpido jefe para intentarlo. Pero la clave es que estalló la noticia, lo que hizo que el grupo más rico fuera muy desvergonzado. Esta reina está indefensa. Y como recordatorio amistoso, si su hijo solo provoca a Estussy, la estúpida mujer no se enojará tanto. Desafortunadamente, es el jefe estúpido quien provoca. Cuando se trata de ese estúpido jefe, el temperamento de la mujer será muy malo y el coeficiente intelectual también disminuirá. Baccarat colgó a Denden Musi después de hablar, sin darle a Lon la oportunidad de hablar. Odioso. En la oficina. Lon miró a Denden Musi, quien colgó y se golpeó la cara en la mesa con una bofetada. El incidente fue más grave de lo que pensaba. El grupo más rico ha actuado tan pronto y sigue siendo una responsabilidad. No hace falta decir que Arabasta definitivamente va a destruir el país. Y piratas de sombrero de paja, iré a la ciudad dorada y hablaré yo mismo con el emperador dorado. Tomás a alguien para encontrar a Luffy, debes retener a la reina de la suerte. Bien. Sabo parecía serio. Marineford. Zelda. Sur llegó a la primera celda con el periódico en la mano. Garb bebía y comía rosquillas. Aunque estaba en prisión, la vida aún tenía sabor. El castigo de Garb es completamente para el mundo exterior. Solo se necesita una oportunidad para salir de la celda en cualquier momento para compensarlo. Pequeño Tsuru, ¿qué buena comida me diste? Mirando a Tsuru fuera de la prisión, Garb todavía lo está esperando. Tu nieto se metió en problemas. Con dolor de cabeza, Tsuru abrió la puerta y entró, se sentó frente a Garb y puso el periódico sobre la mesa. ¿Luffy? ¿Qué puede hacer él? Garb abrió el periódico con una sonrisa, pero poco a poco la sonrisa desapareció. No pienses en salir, Sengoku quería ocultártelo. Después de que Garb terminó de leer las noticias, Tsuru dijo directamente. No te preocupes, no voy a perder el tiempo. Al principio Garb está un poco ansioso, pero después de calmarse, no funcionará. Creía que el dragón haría algo. Luffy tiene una alta probabilidad de que no sea algo. Padre, voy al Grand Line. Entra Moby Dick. Ace apretó el sombrero en una mano y el periódico en la otra, y con la parte superior del cuerpo desnuda, miró a Barba Blanca, que estaba lleno de tubos intravenosos. Luffy está ahora en peligro. No puede simplemente sentarse y mirar. Incluso este viaje sería muy peligroso. Marco, ve con Ace. Barba Blanca reflexionó un momento, sin tener la intención de detenerlo, pero dejó que Marco lo siguiera. Padre. Ace abrió la boca, todavía no decía lo que quería decir en su corazón. Ten cuidado. Vamos. Seré cuidadoso. Ace se mordió el labio con fuerza y se convirtió en una llama que se elevó del suelo. Marco también se convirtió en Foix, elevándose hacia el cielo, un fuego y un pájaro desaparecieron rápidamente en el cielo. Ve y explota el territorio del mar. Retirando su mirada del horizonte, la mirada de Wittebeard es aguda, y se ha preparado para lo peor en su corazón, incluso con una mente de muerte segura. Padre, ¿por qué no detener a Ace? Vista, Josu y los demás no saben lo que significa Barba Blanca. Golden City se encuentra en la explosión del territorio del mar, ahora el padre va a hacer explotar el territorio del mar, el propósito es evidente. Solo para darle a Ace el resultado final, definitivamente habrá un alivio para un aliado sitiado atacando la base de operaciones de los sitiadores siempre que sea necesario. El hermano de Ace es nuestro hermano, prepárate para zarpar. Barba Blanca no dijo mucho. No importa qué decisión tomara Ace, solo la apoyaría silenciosamente a sus espaldas en lugar de oponerse o prevenirla. Este no es su personaje de Edward Neugate. ¿Sí? Otros no dijeron mucho y Moby Dick rápidamente cambió de dirección. El grupo Red Air Pirates también se enteró de la noticia, pero no abandonó a Kagami Sea Territory. Grupo Rockcoque. Al oeste de la capital Arabasta, todos los alrededores son raros debido a las rocas y al Gobi. Los que viven aquí son pájaros engañosos, grandes lagartos, palmeras inmortales mescar, cangrejos en movimiento y otros animales y plantas. Uuuu. Sonaron varios jadeos rápidos, y Nami se sentó contra una roca, enrojecida por el sudor y el sudor, luciendo tan cansada. Usopi Chopper incluso cayeron directamente a la sombra, sacando la lengua como si estuvieran muriendo. Salsa wei wei, ¿estás bien? Sanji estaba muy enérgico, e inmediatamente se apoyó un poco para sentarse en la piedra, los ojos rojos e hinchados de este último llenos de preocupación. Durante la niñez, su padre nunca la golpeó. Pero esta vez. Vio ira, desesperación e impotencia en los ojos de su padre. Ella obviamente quería compartir la carga, lo hizo mal. Todos, lo siento. Enjugándose las lágrimas levemente, miró a Lucy en tono de disculpa. Todos están aquí para ayudarse a sí mismos, pero ahora su propio padre les ordena que los persiga, todo lo cual se le echa la culpa a ella. Wei wei, no es tu culpa. Definitivamente volaré en el Golden Emperor. Lucy no tenía el más mínimo arrepentimiento, incluso si no viniera a Arabasta, todavía volaría en el Golden Emperor. Cuando vio noticias sobre el grupo de hombres más ricos y el grupo de piratas pelirrojos en la taberna Makino Now, se enojó mucho. Batman, Luke y Rogue, se vieron obligados a cortarse las manos. A partir de ese momento, no tuvo el favor del grupo más rico. Emociones muy simples y claras. ¿Qué haremos ahora? La respiración de Nami se calmó gradualmente, y ahora este país los persigue, y quedarse allí parece ser un gran problema. Pero wei wei vuelve a ser la princesa de este país, imposible irse con ellos. Luffy, deja esta isla y continúa navegando. Cuando vuelva a ocuparme del asunto, definitivamente iré tras de ti. Ligeramente se puso de pie, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, su expresión era firme. Está lista para regresar y soportar toda la culpa, si su padre puede perdonarla, y cuando Arabasta mejore cada vez más, irá al mar para seguir los pasos de los piratas del sombrero de paja. Pero... Está bien. ¿No me ayudaste a derrotar al enemigo? Yo me ocuparé del resto. Wei wei, ¿realmente no hay problema? Robin siente que las cosas no terminarán tan fácilmente. Amabilidad. Wei wei, luego llegaremos a un acuerdo, y debemos ponernos al día cuando termine de manejar el asunto. Deber. Al final. Wei wei dio un abrazo a varias personas, hasta que Luffy y los demás desaparecieron en el horizonte, se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la capital. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 663. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Mar blanco blanco. Una isla llena de criaturas ancestrales. En este momento, relámpagos y truenos, se está produciendo una batalla impactante en el centro. La salsa Shiaoi está algo nerviosa y exasperada. Sobre el cuerpo de Zeus, Betty G. Yu yacía, vestida en una pose de tres puntos que no se preocupaba por la luz primaveral, observando la violenta batalla en la distancia mientras comía el postre. Hip Hop y Bancop está inflando flores doradas con Poseidón, agua de mar, Hebo, suelo de piedra, set, tormenta de arena, ketapa, magma, y prometeo. Un montón de chips de postre se han amontonado frente a él. Chaos se sentó con las piernas cruzadas al lado de Betty, pero algo andaba mal con su cuerpo. Porque cuando la brisa sopló el gran cabello largo y púrpura de Betty, pasó directamente a través del cuerpo de Chaos y no se sintió sólido. Han pasado tres días y tres noches, la salsa Shiaoi no está dispuesta. Chaos se pellizcó la barbilla, sintiendo lo increíble de Enel en el centro de la tormenta. Enel regresó hace tres días. Me sorprendió la fuerza de batalla de Bear, Crocodile y Aquino, así como la fuerza de Bones. Chicos buenos. Es solo que no te vi en medio mes, y cuando regresé descubrí que estos tipos se han vuelto más fuertes. En ausencia de Life and the Ad Battle, cayó en desventaja durante todo el proceso. Se considera a sí misma la primera fuerza de batalla del hombre más rico del grupo, y de repente no sabe cuántas personas quedarán atrás. Vale la pena mencionar que. Este piensa que el grupo más rico tiene la primera fuerza de batalla, y todos los demás piensan que sí, y puede considerarse como una característica importante del grupo más rico. Todo el mundo tiene corazón. Cinco horas después. Enel voló con una cara apestosa y Bonis, que la cara de Kawaii estaba llena de dudas sobre la vida. La batalla continuó en la distancia. Son Crocodile, Aquino y Bear quienes luchan entre sí, cada uno desarrollando la capacidad de presionar fruta, moremore fruit y reflejar la fruta. Bonis, ve a buscar el libro de ilustraciones de la fruta del diablo, el dios quiere elegir la segunda fruta del diablo. Sentado con las piernas cruzadas sobre Zeus, en él ordenó a Bonis. Ella admitió haber sido estimulada. De hecho, no esperaba que la segunda fruta del diablo bendijera a Crocodile con un poder tan fuerte. Está bien. No quiero cambiar su propia posición. Hablando de que su fuerza de batalla actual también está atrapada en un cuello de botella, lo imposible se vuelve más fuerte en poco tiempo. Me temo que Old Sand y Old Dun son iguales, así que se comieron la segunda fruta del diablo y llegaron a una esquina para adelantar. ¿No es realmente algo? Ni siquiera lo digo cuando me lo como. Afortunadamente volví. De lo contrario, si te quedas afuera por un tiempo, cuando llegue el momento, la brecha será mayor. Se dice que todavía queda medio año de salazón. ¿No es una pérdida de tiempo? No es fácil ser estimulado. Betty tomó un pastelito y se lo tiró a la boca. Al ver a una en él nerviosa y exasperada, no pudo evitar reír. Fue tan kawaii. En él solo resopla con frialdad y ni siquiera mira a Betty. Aquí. Bonis entró en el espejo y llegó a la oficina del edificio Gaia. Solo Stussy estaba a cargo de los asuntos gubernamentales. Llama a la estúpida mujer Betty. Al mirar a Bonis saliendo del espejo de la pared, Stussy no levantó la vista. La estúpida mujer dijo que fue al baño, pero que se había ido cuando estaba en el baño. Amabilidad. Bonis se acercó a la estantería y cogió el libro de ilustraciones clasificadas Fruta del Diablo de Caos. Este libro de imágenes se ha entregado para casi todos los deberes. Pronto. Bonis volvió a entrar en el espejo de la pared al mundo de los espejos, y encontró el espejo que conducía a Caos, salió y apareció en Zeus. El maestro Stussy le devuelve la llamada, como si estuviera un poco enfadado. Bonis le entregó en él la tabla de clasificación de las frutas del diablo y observó a Betty transmitir las palabras de Stussy. No tengo prisa. Betty agitó la mano con indiferencia, en el peor de los casos esperó un momento para volver atrás y ser regañada. Xiao Ai Jian, ¿quieres que esta reina te dé algún consejo? Betty se levantó rápidamente, se acercó en él y miró el libro ilustrado de clasificados de frutas del diablo que había abierto en él. Vete a un lado. En él obviamente no cree en Betty, esta estúpida mujer es tan amable. Ves, esta fruta transparente es muy buena. ¿Lo necesita el dios? Entonces esta fruta objetivo. ¿Lo necesita el dios? Este, no sabía qué estaba pasando, solo pasaron 10 minutos antes de que los pellizcaran una rejilla. En él cree que Betty es molesta. Betty cree que en él no conoce gente buena. Jefe, ¿tiene alguna buena sugerencia? Por fin. Los dos se detuvieron con jadeos para respirar y oídos sonrojados. Una hermosa niña kawaii y una sexy hermana mayor imperial, todas desordenadas en sus ropas, se convertirían en una bestia si pusieras a un hombre aquí. Desafortunadamente, tanto Kaos como Ivankov están muy tranquilos. No hay olas en mi corazón. En cuanto a Bones, se ha reincorporado a la batalla de Crocodile, Bear y Aquino en la distancia. No hace falta decir algunos omits. Todavía hay bastantes frutas del diablo que reuniste con Goro Goro Nomi. El primero, Venom Venom Fluid es real. Con Goro Goro Nomi, es una mina venenosa. No necesito hablar de su letalidad. Sin embargo, Venom Venom Fluid tiene muchos efectos secundarios. Es posible que tenga diarrea durante 20 horas en 24 horas al día, a menos que no coma. No es seguro que el cuerpo de transformación elemental de tu Goro Goro Nomi pueda compensarlo. Si puede compensarlo, es como un tigre al que le han crecido alas. Y esta fruta regresiva, combinada con Goro Goro Nomi, puede hacer que la edad de una persona retroceda 12 años cuando cae un rayo, y el enemigo será reconstruido después de unos pocos impactos más. Fruta infantil, fruta de gravedad, fruta transparente, Caos es más de 10 en una palabra. Después de todo, Goro Goro Nomi no tiene defectos y se puede decir que es perfecto. Si quieres aumentar la fuerza de batalla, la segunda fruta del diablo debería ser la que tenga la última palabra y una matanza segura. En él siguió ojeando las ilustraciones, mirando más de una docena de frutas del diablo recomendadas por Caos, en el corazón, y siguió borrando las que no le agradaban. Pero todavía está enredado. Jefe, si fueras tú, ¿cuál elegirías? Cuanto más se enreda en él, más irritable se pone. Ella no está familiarizada con estas frutas del diablo y los libros ilustrados son sólo libros ilustrados. Algunas frutas del diablo tienen información detallada, pero algunas son sólo unas pocas palabras. Cuando pensé que Old Shion y su segunda fruta del diablo eran todas opiniones dadas por Caos, simplemente escuché al voz. Para que duela el cerebro. Caos frunció el ceño por un momento y luego pasó a la página de frutos regresivos. ¿Fruta regresiva? Tanto en él como Betty miraron esta fruta del diablo, y la cabeza de Ivankov también entró. Esta fruta del diablo coopera con Goro Goro Nomi, no debería haber solución. Cuando el usuario de la habilidad usa la habilidad, la palma mostrará una llama de color melocotón similar al fuego fantasma. La llama en sí no tiene temperatura ni poder de ataque, pero regresará cuando toque al objetivo. Esta regresión depende del desarrollo del usuario de habilidad. Puede ser retroceder un año, o retroceder 10, 12, 30, 50, 100 años, de alguna manera, como la fruta oxidada de Bonis, está relacionada con el tiempo. Ya sea una forma de vida o un objeto, puede remontarse a un año determinado. Aunque no tiene poder de ataque, Goro Goro no ni lo tiene. Simplemente no sé si la capacidad de retroceder realmente funciona a tiempo. Si realmente funciona a tiempo, entonces es la existencia de invencibilidad. Imagínese que el segundo anterior resultó gravemente dañado. Si el uso de la habilidad retrocede hace una hora, estaría lleno de sangre y resucitaría y se quedaría en Peac. Me temo que este retroceso no puede retroceder la esencia, es simplemente en vano. Pero debería ser desarrollable, y el concepto está bien desarrollado por Lao Xion. Aún depende de ti. Las otras frutas también son muy buenas, pero esta es mejor. Las palabras de Kaos hicieron brillar los ojos de Enel. No digas nada más. Esta habilidad, que parece estar llena de sangre para resucitar, es suficiente para atraer a Enel. Si se desarrolla esta habilidad, ¿no es su Enel invencible? La fuerza física se consume casualmente, el Aki se desperdicia casualmente y las lesiones se sufren casualmente. Cuando no pueda aguantar, puede retroceder una o dos horas y regresar a Peac. Es solo un buen error. Y Bankofibet y en el costado también tenían los ojos brillantes y atrajeron la atención con éxito. Xiao Aijian, puedes cambiar otro, este es para la reina. Hip Hop. Mientras voy, elegiré este, nadie quiere agarrarlo. Enel miró fijamente, como si quien se atreviera a agarrarlo fuera a morir. Corta la fruta del diablo elegida por esta reina no es peor que tú. Betty resopló con frialdad, lo había elegido hacía mucho tiempo. Esa es la capacidad de protegerse del cielo. Usuario de habilidad titular, Ein. El discípulo del cepirbrazo negro del cuartel general de la marina original. Enel miró la información anterior y alguien se la comió. Pero no importa, simplemente recupéralo y pruébalo. Es solo que este lugar es un poco problemático. Cuartel general de la marina Marineford, me temo que no es fácil. Jefe, estoy fuera. ¿Por qué estás tan nervioso, Marineford es tan agresivo? Caos agarró a Enel, este tipo estaba demasiado ansioso. Sin esperar a que Enel hable, Caos continuó. Cuando vayamos allí por la noche, lo recuperaremos cuando llegue el momento de alto secreto. Jefe, soy más que suficiente por mí mismo. Caos simplemente puso los ojos en blanco ante su arrogancia con Enel. ¿Más que suficiente? De casualidad, pero para eructar, no se trata de sanciones. Bien. Enel tuvo que sentarse de nuevo. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 664. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Xiao baby, ¿acabas de decir que también lo seleccionaste? Caos está muy interesado en la segunda fruta del diablo que escogió Betty. La visión de esta estúpida mujer no es muy buena, necesita comprobarlo. ¿Hay algún problema? Betty resopló tiernamente. Entrecerró los ojos y miró a Enel con desdén. Hip Hop. De hecho, yo también he elegido. Ivankov ojeó el libro ilustrado Fruta del Diablo y encontró el que le interesaba. De ninguna manera. Todos en el grupo se comieron el segundo y deben seguir al grupo. Incluso Betty y Ivankov están interesados en la Fruta del Diablo. Ahora que nos faltan Stussy y Kaesar, el grupo más rico está a punto de marcar el comienzo de la era de la Fruta del Diablo de doble línea. Justo cuando Caos estaba a punto de preguntar sobre la situación específica, de repente volvió la cabeza y miró hacia Golden City. ¿Por qué está este tipo aquí? No se visita un templo sin una causa, hay algo complicado. Aquí. El edificio Gaia, una silueta se condensa en forma. Es el dragón que ha soportado las penalidades de un largo viaje. Para el hijo. Esta vez está listo para una hemorragia e incluso puede volver la cabeza contra el grupo más rico. Solo espero que salga bien. Cuando llegó a la oficina, Lon vio a Stussy. Pensó que la otra parte no lo vería. ¿Hay algún problema? Stussy se sentó en la silla y ni siquiera quiso levantarse. Solo miró al dragón sin comprender. Estoy aquí para disculparme. Larga puso un paquete sobre el sofá y la mesa de té, sin murmurar, ni inferior. Una disculpa pertenece a una disculpa, que son dos conceptos con adulación y adulación. Después de todo, estrictamente calculado, el emperador dorado también lo engañó. Aunque se reveló la identidad de Fear Fistace, también se reveló la identidad de Luffy. ¿Disculparse? ¿Qué disculpa? El espejo de la pared onduló, Chaos, Betty y Bancop salieron, y en él se quedó allí para ver a los cuatro cocodrilos a prender unos de otros. Emperador. Lon dijo hola. Chaos lo ignoró, pero tomó el periódico de manos de Stussy. La expresión que originalmente era pacífica, lentamente comenzó a hundirse. Lon sintió directamente un poco en su corazón. Merece ser el hijo de Monkey y de dragón, que se atreve a provocar tanto a este emperador, que solo hay unos pocos en el mundo. Interesante. Muy interesante, Imperial Capital tiene que admirar este coraje. La noticia es de hace tres o cuatro días. Es un poco tarde para él construir a alguien y ha estado con Xion y los demás para desarrollar sus habilidades durante este periodo. También está desarrollando Gold Gold Fruit y Soru Sorunomi. Stussy al principio también quería ser notificado, pero me olvidé cuando estaba ocupada. Se puede ver que ella simplemente no tomó a los piratas de sombrero de paja en sus ojos, incluso si Luffy es el hijo de dragón. Es todo un malentendido. Desde que era niño, el abuelo ha sido disciplinado, por lo que era un poco rebelde. Como padre, yo también tengo una responsabilidad, por eso vine aquí a disculparme para no dañar nuestra armonía. Lon sonrió un poco feo. Principalmente porque no tiene cejas, se ve muy vicioso, por lo que hizo es aún más feo y vicioso. Después de hablar, abrió el paquete en el escritorio y había cinco frutas del diablo adentro. El ejército revolucionario no solo endureció sus alas, también se hizo rico. Chaos dejó caer el periódico y miró las cinco frutas del diablo en el paquete con una expresión extraña. La disculpa es muy sincera. Lon no respondió a las burlas de Chaos. Sangraba abundantemente, si el emperador todavía se aferraba a él, no habría manera. El emperador acepta fruta del diablo, solo por esta vez. Pero el emperador todavía quiere persuadirte de que vuelvas y enseñes a tu hijo, que debe provocar a quien no debe provocar, que no se crea infalible, cortejando tontamente a la muerte. Si hay otro momento, solo puede morir. No puede salvarlo, Monkey Degar no puede salvarlo, el mundo entero no puede salvarlo. Chaos levantó ambas piernas y miró al dragón sin comprender. Lo prometo, no ofenderá al grupo más rico. Escuché durante mucho tiempo lo que Chaos quería decir, o una advertencia. Si Luffy provoca al grupo más rico la próxima vez, significa que el grupo más rico lo matará. Cuando llegue el momento, el ejército revolucionario no se mantendrá al margen y el efecto más directo es que el grupo más rico romperá con el ejército revolucionario y se convertirá directamente en un enemigo mortal. Pronto. El dragón se ha ido. Su rostro está un poco pesado, pero el propósito de este viaje se ha cumplido. U en la oficina. Stussy resopla con cierta frialdad y emoción. Este no es el temperamento del jefe. Si los piratas de sombrero de paja todavía están saltando, será el grupo más rico en perder la cara. El mundo exterior pensará que el grupo más rico tiene miedo de los antecedentes de los piratas de sombrero de paja. Parece que el estado de ánimo de nuestro Xiao Shixi no es pequeño. Realmente lo extraño. El rostro de Chaos está lleno de recuerdos, y parece que no ha visto a Xiao Shixi, que puede estar emocionado durante muchos años. Stussy no respondió, simplemente puso los ojos en blanco y luego continuó trabajando. Esto es demasiado falso. ¿Sólo compensar cinco animales fruta del diablo? Betty miró la fruta del diablo en el paquete, todos eran Zoan. Hip Hop y Vankov sacó el libro de imágenes de Devil Fruit para compararlo con su corazón. Fruta de cocodrilo. Fruta de mono caballo grande. Fruta de serpiente de cascabel. Goose goose fruit. Fruta de cabra. Todos son un grupo de basura Zoan Devil Fruit. Betty y Vankov se juntaron, sacaron todas las frutas del diablo y descubrieron que ninguna de ellas era útil. La compensación es demasiado superficial. Estén preparados para romper con el ejército revolucionario, o incluso ir a la guerra. La puerta de la oficina se abrió y Chaos entró. ¿Pero quién está sentado en el sofá? Es exactamente lo mismo, es incluso más gemelo que gemelo. Pero Stussy, Betty y Vankov no se sorprendieron y, obviamente, no era la primera vez que los veía. ¿Ir a la guerra? Jefe, ¿no acepta una compensación? Betty se sorprendió por un momento, y luego miró a Chaos, quien entró con sospecha, se sentó en Chaos en el sofá y los dos se fusionaron directamente. Dos personas se convirtieron en una sola en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Han estado siguiendo a Betty para ver a la gente cocodrilo discutiendo, hablando con el dragón, sentados en el sofá, Chaos, es el alma Chaos. Caminar desde fuera de la oficina es el caos físico, solo queda un rastro del alma en el cuerpo para controlar. Vía Soru Sorunomi. Chaos ha sido capaz de lograr proyección astral, que no es diferente a la gente normal. Puede usar todas las habilidades. También tiene la habilidad de penetrar paredes y es inmune a los ataques físicos mientras mantiene su estado de alma. Lo acepté esta vez, pero la próxima vez la otra parte seguirá creyéndose infalible para provocarnos. Chaos frustró un cigarrillo, tranquilamente en sus manos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, los tres de Betty parpadearon con ojos grandes e hicieron un gesto a Chaos para que continuara. Monkey de Lucy es el hijo del destino de este mundo. El personaje que suena bien es positivo y optimista, sencillo e inocente, pero no bueno es creerse infalible, hacerlo a su manera, nunca considerar las consecuencias, y nunca sentir que las capacidades de uno están sobreestimadas. Muerte por estado de ánimo, este es el personaje, el carácter positivo del protagonista en cada historia. Pena. En los débiles son presa de los fuertes, todos estos deben basarse en la fuerza. Así que decidí que ese tipo aún nos provocaría. A los ojos de la otra parte, somos los grandes villanos. Los guiones son todos así. Sobter must be the steam y arrangements. Chaos is why you are clouds and fog, is black and is faintly discernible in the smoke. Regardless of whether this world rejects on a self or as the will, in the end it must be being the son of destiny. This is the all of pigs fed. Se atrevió a empacar un boleto para alguien, su forastero puede ser un cáncer de este mundo, una célula cancerosa, y el mundo en sí no tiene sabiduría ni emociones, y puede entenderse como el gao celestial. Así que cultivé al hijo del destino para deshacerme de mí. Esta es realmente una vieja rutina, un viejo guión. No hay frescura en absoluto. Como Roger dijo que el mundo le repugnaba, estaba pensando y adivinando sobre alguien. Una pequeña rutina insignificante, ¿todavía quieres cubrir los ojos de su gran emperador Gaia? Es ridículo. Parálisis. No me culpes por ser despiadado si eres injusto. De todos modos, Big Bang está en reserva, cuando llegue el momento, sin importar si estás excluido, si hay un halo del protagonista, si hay un arreglo de destino, te volaré. Sin embargo, según la rutina convencional, no es tan fácil matar al hijo del destino. El oponente tiene un halo de pata de cerdo y definitivamente estará rodeado de peligros y convertirá el peligro en seguridad, y el coeficiente de dificultad puede ser un poco alto. ¿Hijo del destino? ¿Suelen decirse patas de cerdo vos? ¿Todo tipo de asesinatos? ¿Todo tipo de convertir el peligro en seguridad? ¿Todo tipo de oportunidades se entregan a la puerta? Betty también le pidió un cigarrillo a Kaos, lo encendió y tomó un sorbo, simplemente sin tomárselo en serio. Sintió que lo que dijo Kaos era demasiado malvado. Pero subjetivamente lo volvió a creer. Hip Hop estoy muy interesado. Ivankov quería conocer a este llamado hijo del destino. También quiero probar si existe el llamado halo de pata de cerdo. Relájese, aunque somos grandes villanos, no somos grandes villanos ordinarios. Después de todo, jefe, no soy un gran villano local. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el gran villano? ¿Y si también somos patas de cerdo? ¿Pero qué quieres decir con no ser un villano local? El secreto no puede ser revelado. Capítulo del hombre más arrogante y de alto perfil del pirata. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Dijo el perro. Lao se fue advertido. Te pido que no conduzcas demasiado. Las velocidades de cada automóvil son aviones voladores o cohetes. Esto es genial. El grupo se convirtió en un signo de exclamación de triángulo rojo, y también decía que era ilegal, multas graves, lágrimas tras las rejas, todos recibieron mensajes de texto regulares. Estoy agotado mental y físicamente en los últimos días. ¿Sabes que casi me envié? Hacer mal. ¿Grupo innovador? Crea un hilo de lana, ¿de verdad quieres enviarme? Son simplemente gusanos de corazón negro, demasiado picados. ¿Puede ser un poco ético? Te pido que seas discreto, discreto, pero no escuches. Todos dicen que pueden charlar en privado, ya sabes, lo sé, y el resultado es que Juan te está impulsando cohetes en el grupo. Es un rugido de gongs y tambores, petardos y banderas rojas. Temo que otros no se enteren o no se enteren. Esto es genial. Se había ido, y casi fui multado y rectificado. Kun, no puedo lastimar, mi corazón no puede soportarlo. Las actualizaciones recientes eran muy inestables, algo sucedió en casa, mental y físicamente agotado, además de agotado mental y físicamente. Como resultado, no hablaste de artes marciales y me diste un ataque furtivo. Esto fue realmente agradable e inesperado. Casi no dejo de tener incontinencia. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 665. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Más tarde en la noche. Un relámpago azul pasó. Al final, fue en él quien se condensó en un cuerpo en el mar resplandeciente. Sosteniendo un espejo en su mano. En ese momento, el espejo onduló como olas de agua y dos figuras salieron de él. La velocidad no es mala, es tan rápida para el territorio marítimo de Marineford. La brisa del mar pasó, el cabello vertical de caos no se agitó, lo que indica que el alma fue enviada. A diferencia del oso y en él junto a ellos, pueden ver más o menos el movimiento de la brisa marina. El propósito de las tres personas aquí es muy simple. Es el máximo secreto para atrapar a la fruta regresiva ability user, que se decide durante el día. A la velocidad de en él, se necesitaron sólo cinco o seis horas desde la explosión del territorio del mar para llegar a las afueras del territorio del mar de Marineford. Caos y el oso sólo caminaron unos pocos pasos. A través del espejo que llevaba en él, llegaron unos segundos. Es simplemente una herramienta indispensable para caminar por los ríos y lagos y robar casas. Jefe, ¿estás seguro de que irás solo? En él frunció el ceño. Según el plan, esta vez Caos fue sólo a Marineford, mientras ella y el oso esperaban. Con Tukenbunsoku, hay muchas posibilidades de que te descubran. Garp, Sengoku y Zepir son realmente vegetarianos. No se preocupe, estoy familiarizado con Reverse Fruitability User, no puedo entenderlo mal. Caos le indicó al oso que recreara un espejo. El oso juntó las manos y abrió una, y se creó un nuevo espejo alto, uno por uno. Caos le puso un poco de alma y pronto se convirtió en Omids. Luego, metido en el cuerpo, el espejo Omids se fusionó con Caos. Es lo mismo que el espacio de almacenamiento. Esta es una nueva habilidad desarrollada por Caos. Mientras el Omids hecho por él, se pueda acomodar en el cuerpo, ya sea el Caos físico o el Caos del alma. La premisa es que esos elementos deben ser Omids. ¿Crees que este movimiento es tan simple como almacenar? No. Es demasiado simple para pensar. Con esta capacidad de almacenamiento, Caos puede meter un poco de Omids el gran Iván en su cuerpo, y se convertirá en un arsenal móvil. Y el espejo de Omids hace un momento. En el futuro, si vuelve a enfrentarse a una crisis vital, no es necesario que corra al espacio exterior. Puedes sacar el espejo directamente y entrar en el mundo de los espejos, y podrás regresar a Golden City en un abrir y cerrar de ojos. El desarrollo de hablar de eso es una coincidencia. Pertenece al gato ciego y al ratón muerto. Fueron Zeus y Omids persiguiendo y jugando, golpearon accidentalmente a Caos, y luego entraron y atravesaron el cuerpo sin ningún obstáculo. Chicos buenos. Entonces Caos comenzó a experimentar y, por casualidad, desarrolló y dominó esta habilidad. Al principio, solo el elemento Nemialz se puede almacenar en el cuerpo, y Omids con cuerpos físicos como Jebu, suelo, no es bueno, pero ¿quién es él para cubrir a alguien? Entonces salieron los trucos. Ahora bien, mientras sea Omids, no sea tan especial o enorme, se puede llevar en el cuerpo. En la actualidad, la capacidad del cuerpo es de solo 10 metros cuadrados. Naturalmente, puede seguir desarrollándose. En el futuro, 20 metros cuadrados, 50 o 100 no son un sueño. Solo atrévete a pensar y atrévete a hacer trucos. Soru Soru Nomi es más fuerte y extraño de lo que imaginaba. Este truco Caos se llama, contención del alma. De esta manera, en él y el oso vieron a Caos desaparecer gradualmente de la vista. Marineford en este momento. Incluso en la segunda mitad de la noche, estuvo en guardia. Hay asas se aman en algunos lugares importantes. Caos es como un fantasma. Debe decirse que originalmente era un fantasma. Atravesó la pared sin obstáculos y pronto llegó a la academia de la marina. Todo el cuartel general de la infantería de marina no tiene secretos frente a Caos. Kenbunsoku cubre silenciosamente todo tipo de clima, a menos que Kenbunsoku sea más hábil que Caos, es difícil percibir las miradas indiscretas de Caos. Pero la central eléctrica tiene instinto. Por ejemplo, Zepir, que no ha descansado en Marine Academy, tiene un sentimiento levemente perceptible a pesar de que no ha encontrado nada. No se puede decir que sea específico. Porque desapareció rápidamente. En el baño del dormitorio de estudiantes. Una hermosa niña de figura ágil y elegante se está bañando. Una gran cantidad de gotas de agua atravesaron el cabello largo ondulado de color azul mar suave, todo el camino a través de los picos regordetes, la cintura con un agarre completo, el bosque oscuro y denso y las piernas rectas y redondas. Es un par de aerosoles de línea de sangre. Ella es la usuaria de habilidades que Caos está buscando, una de las estudiantes más prometedoras de Zepir en este tema. Lo encontré. La repentina voz masculina sorprendió a Ain. Pero antes de que pudiera reaccionar, su conciencia fue golpeada con fuerza y se desmayó. Caos entró a través de la pared y miró a Ain, quien yacía desnudo en el agua, sin el menor deseo en sus ojos. Muy joven. No le gusta este bocado. Sacando a la otra persona del baño, Caos fue a la habitación de Ain de nuevo, luego sacó el espejo de su cuerpo y lo colocó al lado del tocador, sacando su alma por el camino. La razón por la que Caos dejó el espejo aquí es naturalmente reflexiva. Cuando llega el momento del ultra secreto, no es fácil invadir Marineford. ¿Quieres salir un rato? ¿Te gustaría conocer a Sengoku? ¿Mejor amigo Sarcashii? Caos pensó por un momento y lo dejó ir, llevando a Ain al espejo y llegando al mundo espejo, Shion y Enel estaban esperando. Jefe, eres demasiado bestia. La cara de Enel se exageró y el oso tenía una cara extraña. Después de todo, Caos es una chica hermosa que está desnuda y chorreando agua. Realmente no importa. ¿Soy el tipo de persona que obligará a las mujeres? Caos arrojó enojado a Ain hacia Enel. No me molesté en decirles nada a estos dos tipos, así que encontré el espejo de Golden City y entré. Entonces el oso también se fue. Enel llevó a Ain a la sala de investigación del Caesars para que lo privaran, y si la privación tenía éxito, la cirugía lo devoraría. Desde la acción hasta el final, todo es tranquilo y silencioso. Marineford simplemente no sabía que Ain había desaparecido, y al final no pudo despertar completamente con una sola voz. No fue hasta el segundo día que Ain se fue. Buscarlo es como desaparecer de la nada. Este también se ha convertido en un caso pendiente en Marine Academy. Segundo día. Sale el sol. Aproximadamente a las 11 de la mañana, Caos llegó a la oficina bostezando, cuando Stussy y Betty habían estado trabajando durante varias horas. Xiao Shixi, prepárame una taza de café. Sentado en el sofá, Caos encendió un cigarrillo, pensando en el cultivo de la tarde. Mayor desarrollo de Gold Gold Fruit. Quiere convertirse en una fruta reflejada, Bisubisunomi, que puede hacer oro de la nada, incluso si no es permanente, sino solo temporalmente. En lugar de depender del despertar de la asimilación, es demasiado ineficaz. Aparte de esta dureza también es un problema, y ha llegado a su límite. Por cierto, ¿ha tenido éxito Xiao Ai-hian? Al ver a Stussy levantarse para hacer café, Caos recordó en vano. Ha tenido éxito, y ahora deberíamos discutir con Old Sandy y los demás. Betty estaba acostada en el escritorio, mirando el reloj de la pared, y estaba lista para salir del trabajo para cenar y almorzar. Desdeñoso del espectáculo de Enel por la mañana. Eso es bueno. Caos suspiró levemente de alivio. Tenía miedo de no privarlo de la fruta regresiva, y ahora parece que la suerte de Enel es bastante buena. Jefe, ¿qué comeremos para el almuerzo? Cuando no está en el trabajo, Betty es un poco perezosa. Como sea, todavía no tengo mucha hambre. ¿Qué piensas de Xiao Xixi? Aquí estamos discutiendo qué comer para el almuerzo, mientras que en el otro lado, después de cinco días y cinco noches, Bacarath finalmente se desvió hasta el archipiélago Sabaody en Grand Line. No hay poca distancia a Alabasta. Ha recibido noticias de Stussy y ha dejado temporalmente a piratas de sombrero de paja. Pero la destrucción de Alabasta continuó. Seriamente. Estaba un poco insatisfecha, ¿cómo podía dejarlo pasar tan fácilmente? ¿Qué pueden hacer cinco frutas del diablo de basura? Se veía en mal estado cuando lo sacó. Entonces ella se deslizó aún más lento mientras él estaba drogado, de todos modos, Alabasta estaba allí y no podía correr, por lo que no tenía prisa. Divertirse es lo más importante. Da la casualidad de que no ha terminado de visitar el archipiélago de Sabaody. En comparación con la velocidad de caracol de Bacarath, Saboyace que vinieron para protegerse contra lo inesperado llegaron a Alabasta y descubrieron que los piratas de sombrero de paja ya se habían ido. Así que también me puse al día a lo largo de la ruta. Ya que todo está aquí, vamos a conocernos. Cabe mencionar que Saboyace no los vieron debido a la diferencia horaria. Saboyace enteró de la llamada telefónica de Lon que el grupo más rico no tomará medidas contra Luffy. Que se suspira de alivio. Y el grupo de sombrero de paja, que no sabía que el peligro estaba resuelto, tomó riesgos felizmente. No sé si es por mal momento o este mundo ha cambiado demasiado. Los piratas de sombrero de paja no fueron a Skippiea, pero conocieron a Foxy Pirates en Long Chinese Land. Después de mucha competencia, ahora estoy en el camino hacia Avatar 7. Por supuesto. También conocí a Kuzan y me dejaron ir después de una pequeña lección. Al mismo tiempo. Ivankov y Betty también dejaron Golden City uno tras otro porque tenían que prepararse para la segunda fruta del diablo. Y ambos llevan un espejo, de todos modos, su propio Ormids puede acomodarlo. Pirates Most Arrogantan High Profileman Capítulo 666 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Por fin. Décimo día. El bacalat llegó a Arabasta lentamente. Durante los últimos 10 días, todo el personal de alto nivel de Arabasta ha estado presa del pánico. La sensación de esperar la muerte es realmente incómoda. Hace tres días, para protegerse contra lo inesperado, Cobra decidió despedir a Weiwei. Incluso si hay una catástrofe, ella todavía está ansiosa por amarla después de todo. En este momento, la capital real de Albana. Ciudad Palacio. Un grupo de príncipes y ministros se arrodilló en el gran salón, encabezado por Cobra. Y en ese trono, Bacarat parecía perezoso con la manicura. ¿Por qué lo sabías hoy? Es inútil que le preguntes a esta reina. Esta reina es sólo un hombre de herramientas que vino a destruir Arabasta. Es el distrito de la reina del placer quien dio la orden de destruir el país. Para culpar, sólo puedes culparte a ti mismo. Sin darle a la cobra de abajo la oportunidad de hablar, la silueta de Bacarat se desvaneció en el trono, y cuando apareció de nuevo, ya estaba sobre el reino de Arabasta. Arabasta sigue provocando al grupo más rico, esta reina ejecuta la orden de destruir el país. La voz de Bacarat era muy pequeña, pero se extendió por toda la capital. Como resultado, todas las personas están levantando la cabeza. De hecho, mucha gente o piratas se han ido en estos 10 días. Después de todo, la noticia de hace 10 días fue demasiado. Al estilo del grupo más rico, no pasa nada imposible. Tal vez haya un sol, una tormenta de arena o un trueno celestial ese día. Pero no esperaba venir será la afortunada reina, una de las tres mujeres más bellas del grupo más rico. No he oído que la afortunada reina tenga la capacidad de destruir un reino. Cabe decir que la capacidad de los desastres naturales a gran escala. Parece que con esta habilidad, el grupo más rico de Thunder God, el Zar y el Rey y Sol son los más famosos. Sars. Bacarat parecía indiferente, su mano derecha se inclinaba hacia el cielo y un grupo de gérmenes a simple vista que eran difíciles de ver aparecieron en la palma. Quizás fue por la gran cantidad que formó un objeto del tamaño de una pelota de baloncesto. No puede ver con claridad si no lo observa con atención. Entonces, a los ojos de los que estaban en el suelo, Bacarat golpeó el suelo desde el aire y no pasó nada, ni siquiera un rastro de polvo se enrolló. Luego, Bacarat cubrió la luz dorada por todo su cuerpo, se convirtió en un Chang'un, se elevó hacia el cielo y desapareció en el cielo. Algunas personas parecen tontas. Se siente un misterio muy insondable. Pero nadie descubrió que la cosa del tamaño de una pelota de baloncesto se convirtió en miles de millones de gérmenes y comenzó a irradiar toda la capital, y rápidamente ingresó al cuerpo humano y comenzó a crecer. Pronto. Solo media hora después, algunas personas tenían dificultad para respirar, fiebre y dolor y debilidad corporal, y finalmente cayeron al suelo y perdieron el aliento lentamente. A medida que caen más y más personas, el alcance es cada vez mayor. Primer día. La capital entera cayó, y más de tres millones de personas murieron en varios lugares, incluso Cobra y otros príncipes y ministros. Solo algunas personas poderosas con físico luchaban por mantenerlo. Segundo día. Yuva. Las enfermedades contagiosas también han comenzado a aparecer en la ciudad centro comercial en el oeste de Arabasta. Una a una, la vida es débil y solo un puñado de personas puede sobrevivir. Casi todas las personas tienen un físico especial o una fuerte inmunidad. Tercer día. Tierra de lluvia. La ciudad de ensueño de Arabasta ha caído. El cuarto día. Flores de colza. Cayó la ciudad portuaria de Arabasta. Los gérmenes todavía se están propagando a gran escala. El quinto día. El sexto día. Décimo día. Toda la población de Arabasta desapareció en un 98%, y los cadáveres se pudieron ver en varias ciudades a voluntad, y luego la plaga estalló nuevamente, como un purgatorio en la tierra. SARS. Es una enfermedad contagiosa investigada por Bacarati Kaesar, que puede causar dificultades respiratorias, fiebre, dolor y debilidad corporal y, finalmente, hipoxemia y falla orgánica, que puede causar la muerte de personas. En cuanto al nombre SARS, fue obtenido por Kaos. Naturalmente, la aparición de enfermedades infecciosas y plagas en Arabasta debe ser inevitable. Además, varias ciudades han muerto en los primeros cuatro o cinco días, por lo que la noticia estalló de una vez. El culpable se dirige al Bacarati. Incluso hay imágenes y fotos de Bacarati sobre la capital. Cuando la noticia estalló y se volvió cada vez más seria, sin duda apuñaló el nido de avispas, y la búsqueda en caliente llegó una vez a los tres primeros. Muchas fuerzas o personas comenzaron a condenar la crueldad y la sangre fría del grupo más rico. Entre ellos, Bacarati tiene tres apodos más. Reina de la peste, reina de la extinción y rey de la demonio. En comparación con Lucky Queen original, Legendary Queen y la cantante número uno del mundo, los últimos tres títulos son más impactantes y emocionantes. Isla Judicial. En este momento, se está librando una gran batalla. Como en el libro original, Robin no quería involucrar a los piratas de sombrero de paja, por lo que voluntariamente siguió a CP9 a Judicial Island, y Luffy se enteró de la noticia y decidió ir a Judicial Island para rescatar a Robin. Sin embargo, esta vez hay más Weiwei y Kid Runindook corre rápido. Después de que Cobra expulsó a Weiwei de Arabasta, Weiwei y el pato corriendo alcanzaron a los piratas de sombrero de paja y se unieron a los piratas de sombrero de paja. Ahora el grupo de sombrero de paja ha llegado a la antigua isla. Se puede describir como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Solo necesitas atravesar la isla para llegar a la Torre de la Justicia. En este momento, en la parte superior de la Torre de la Justicia, Luffy, Kaku, Jabra, Bruno, Liones Nugle, Owl y Califa de CP9 estaban sentados en el sofá, y todos miraron las tres frutas del diablo en la mesa. Spandam se lo dio a Kaku, Bruno y Califa. Antes de esto, Luffy y Jabra ya habían comido Neko Neko no mi leopard form y inuinunomi wolf form. No muy lejos. Robin y Flanky fueron derribados al suelo, como corderos para el matadero. ¿De verdad quieres comerlo? Ni siquiera conozco la habilidad, esto es algo para toda la vida. Y es feo. De lo contrario, véndalo, por cientos de millones. El búho y el león se acurrucan con dos persuasiones divertidas. Nada que dudar. Kaku, Bruno y Califa meditaron un rato y empezaron a hacerlo sin mucha vacilación. Pero hip hop. La ventana de la pantalla en la plataforma levantada por la brisa del mar, no sé cuando aparecieron una gran o dos pequeñas siluetas. Este hip hop sorprendió a todos. Si no hubieran dicho nada, no lo habrían notado. Después de adaptarse ligeramente a la deslumbrante luz del sol, Kaku y los demás vieron que la cara estaba conmocionada, luego increíble, estupefacta. Si si. ¿Cómo es posible? Shiu shiu. Shiu. No sé qué pasó, las tres frutas del diablo en la mesa se han ido. La multitud volvió la cabeza, esa silueta de la ventana en la plataforma apareció en el sofá en algún momento, y estaban mirando las tres frutas del diablo en sus manos. Maldición. ¿Cuándo apareció? Los pelos de luz y explotaron, inconscientemente transformados en una forma semi-animal, sus músculos se tensaron con una vigilancia sin precedentes. Peligro. Extremadamente peligroso. El boss tiene razón, esta fruta del diablo está en la isla judicial. Ivankov ignoró buble fruit y jirafe fruit, y se limitó a mirar a men men fruit. Antes de venir, había leído el libro ilustrado de frutas del diablo. Así es. Hace algún tiempo, Ivankov recogió la fruta de la puerta que Kaos alguna vez quiso comer. Durante el tiempo en que en él comió la fruta al revés, no extrañó a Kaos para entender la fruta de la puerta. Entonces ella vino. Afortunadamente, no se ha comido, de lo contrario, solo se puede privar de debil fruit ability user. Es posible que la mitad de la tasa de éxito no tenga éxito. Pero boss es boss, e incluso se conoce el paradero de las frutas. Déjate venir en este momento, y podrás conseguirlo sin ningún esfuerzo. Los otros dos deberían ser zoan jirafe fruit y paramecía buble fruit como dijo boss. ¿Por qué aparece aquí la responsabilidad pervertida del grupo más rico? Rey monstruo hambrio Ivankov, recompensa 266 mil millones. Todos en la escena tenían dificultad para respirar, incluso si el rey monstruo no exudaba ningún aliento, la opresión y el aura eran sofocantes. Además, un grupo de mini tormentas de arena y un demonio de mini magma sobre sus hombros revelan misterios y rarezas por todas partes. ¿Qué estás haciendo, no has comido fruta del diablo? La tripulación de los sombreros de paja llegará pronto. De repente, la puerta se abrió violentamente y Spandam entró corriendo enfadado. Él está aquí para llevar a Nico Robín al puente de la vacilación. Mientras pase el puente de la vacilación, llegará a la puerta de la justicia, y la corriente oceánica especial detrás de la puerta de la justicia conducirá al cuartel general de la marina y al prisión de aguas profundas in Peldown. ¿Quién eres? Spandam miró a Ivankov, tan pervertido en vestimenta y maquillaje, que no era ni hombre ni mujer. ¿Por qué hay tres frutas del diablo en las manos de esta persona? Ivankov ignoró a las personas presentes, pegó la fruta de la puerta y decidió comerla directamente. Ella ya había tenido una operación antes de venir de todos modos. Esto no es algo que puedas comer. Lucy ya no lo soporta. Apareció frente a Ivankov en un instante, con entusiasmo y ganas de luchar en sus ojos. Este tipo de existencia legendaria, si no lo comparas, será un arrepentimiento en su vida. Aunque la otra parte se siente peligrosa para él. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 667. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Shigan Oren. La velocidad de Luxie es muy rápida. Busosoku cubierto de Shigan. En esta era de cultivo, los expertos que no hayan dominado el Aki saldrán arrepentidos. En otras palabras. La fuerza de batalla de todos los miembros de CP9 es mucho más fuerte que la original. Pero ¿cómo es esto posible? Eso es Shigan de Luxie. Una tormenta barrió el gran salón y todos abrieron los ojos con incredulidad. Debido a que Monster King simplemente sujetó el ataque de Luxie con dos dedos, entonces la B de Serene no debería ser demasiado impactante. ¿Grupo de sombrero de paja? ¿Es Monkei de Luffy, el hijo de dragón? Ivankov apretó el dedo de Luxie con una mano y volvió la cabeza hacia Spandam, que estaba horrorizado y presa del pánico en sus ojos. Rokuogan. La cara de Luxie se sonrojó y no podía creerlo en su corazón. ¿Cómo podía bloquearse su ataque con tanta facilidad? Esta vez, lanzó el ataque más poderoso desde la distancia. Hon Lon Lon. La onda de choque violenta se extendió a la audiencia, y Spandam, Robin y Flanky en el suelo fueron levantados y gruñidos contra la pared. Kaku, Califa y los demás que estaban cerca el uno del otro no pudieron detenerse y rendirse, con sudor frío en la frente. Cuando el polvo se despejó, la escena ante ellos subirtió aún más su cognición. Human Monster King de principio a fin no dio un paso atrás y bloqueó el golpe más fuerte de Luxie con una sola mano. El rosa y el morado que fluye en el brazo de Akiaki, sin mencionar lo deslumbrante que es. Eres el más fuerte de todos los presentes, pero todavía queda un tramo de la carretera desde la central eléctrica. ¿Cómo es? ¿Quieres unirte al grupo de hombres más ricos y convertirte en un hermano pequeño responsable? Disfrutarás de innumerables esencias de vida. Y Vankov no lo hizo. Deje que Luxie tome la distancia con cuidado. De alguna manera admiraba a este hombre. Al mismo tiempo, mordió la carne de Men Men Fruit e invitó a Luxie mientras masticaba. Vómito sigue siendo desagradable como siempre. Y Vankov, que originalmente estaba muy serio, saltó arriba y abajo y vomitó, de modo que su cabeza con mucho maquillaje se hinchó en un círculo, lo cual fue muy divertido. Como un payaso. Pero nadie del público se atrevió a reír. U. Después de tragar la pulpa, Vankov jadeó. Una expresión exagerada de evitado una catástrofe. Pronto. Aprendió algo de información sobre Men Mengo, que no fue diferente de lo que dijo Vos. Además, llegar a Isla Judicial esta vez no es solo por el fruto de la puerta, sino también por el plano del rey oscuro explicado por el Vos. Vankov examinó sus ojos y finalmente se fijó en Franky debajo de la esquina. Nadie podía ver cómo se movía Vankov, así que apareció aturdido frente a Franky, bajó la cabeza y miró hacia el pecho de Franky. De acuerdo con la descripción de Vos, parece que eres Franky, el discípulo de Tom de Fishman. Sitio, llévalo. Buena mamá. La mini tormenta de arena puesta en su hombro izquierdo extendió una fluente de arena fina, envolviendo directamente a Franky en el aire. ¿Cómo lo estás pensando? Los dos propósitos de venir a la Isla Judicial esta vez se han cumplido, e Vankov también se está preparando para partir. En cuanto a este grupo de perdedores, Rob Lucie también tiene una ligera calificación para convertirse en su hermano menor. Solo estoy interesado en luchar contra ti. Lucie estaba motivado para pelear, y quería ver qué tan lejos estaba de esta anormalidad frente a él. ¿Es la responsabilidad del grupo más rico realmente tan poderosa como los rumores? El emperador dorado, que aún no se había hecho famoso, controló una espada gigante dorada y la insertó en la Isla Judicial. La escena se ha grabado en el corazón de Lucie. Después de tantos años de duro entrenamiento, ya ha superado el límite del cuerpo humano. No creía que no pudiera ganar ni uno de los otros papeles. Hip Hop valor, pero tú, Robin, Frankie, aquí estamos. Antes de que los rostros estaban preocupados, preocupados, aliviados y conmovidos. Esos tipos tontos están realmente aquí. Hijo del dragón. Y Vankov apareció frente al alféizar de la ventana, mirando hacia un edificio frente al abismo de abajo, y varias siluetas aparecieron en la parte superior del techo. Son los piratas de sombrero de paja. Lucie y los demás también aparecieron uno tras otro en el borde del alféizar de la ventana, no muy lejos. Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Pico. Robin, que fue arrastrado por Spandam, ya estaba llorando. Robin, Frankie, definitivamente los salvaré chicos. Al ver a Frankie y Robin restringidos, Luffy se enfureció y su compañero no pudo perdonarlo por lastimarlo. Monkei de Luffy, las patas de cerdo, el hijo del destino que vos solía decir. No veo nada especial en este cargo. Y Vankov, quien originalmente estaba en la Torre de la Justicia, apareció de la nada sobre el abismo, a solo dos metros de Luffy y los demás, constantemente escaneando hacia arriba y hacia abajo. Este mocoso hace algún tiempo destruyó el casino en Arabasta y llamó a Stussy para luchar contra el jefe. ¿Cómo? Ten cuidado. Es la responsabilidad pervertida del grupo más rico. Rey Monstruo Ambrío y Vankov, recompensa 2,66 billones Gran Pirata. Debe haber venido a molestarnos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Nami asustó a Liusen Uzu. Desde que ofendió al grupo más rico, ha recopilado información sobre el grupo más rico. Mucha información es transparente y fácil de recopilar. Pero cuanto más comprenda, más sabrá cuán aterrador es el grupo más rico. Deja ir a Frankie. A Luffy no le gustan los grupos más ricos, especialmente cuando ve a Frankie siendo llevado por Seth, tormenta de arena, todo su cuerpo comienza a enrojecer. Siempre que la otra parte se atreva a decirle una palabra, hará que la otra persona se vea bien. Es realmente como lo que dijo el jefe, tu pequeño demonio carece de golpizas sociales. Tal creencia en uno mismo infalible es realmente molesta. Deberías estar agradecido de que tu padre se haya disculpado personalmente. Sereno Ivankov dijo la verdad, pero no pretendía hacerlo. Incluso la silueta comenzó a levantarse y estaba lista para irse. Quería volver a Golden City para desarrollar la fruta. En la actualidad, Old Sand, Old Dun, Xiao y Jiang, Lao Xion y Bones a menudo trabajan juntos para desarrollar su segunda fruta del diablo. El progreso es se puede ver el ojo desnudo, no puede caer demasiado. Te dije que dejaras ir a Frankie. Pistola de chorro de goma. Al ver que Ivankov estaba a punto de irse, Luffy hizo un movimiento decisivo. Muy descuidado e impulsivo. Pero este es Luffy. En un instante. El ataque invisible explotó en el aire y la gente común simplemente no pudo ver cómo atacaba Luffy. Pero esto es sólo para gente común. Ivankov inclinó la cabeza y evitó sin dificultad, de pie en el abismo de la nada, mirando a Luffy con un poco de indiferencia. Hip Hop. Aunque no puedo matarte, pero puedo golpearte hasta la mitad de la muerte. Si tienes la habilidad, ven, tarde o temprano volaré el Golden Emperor, el grupo más rico. Aosoku subió desde Luffy, ocultando el cielo y cubriendo la tierra hacia Ivankov, y el olor medicinal en él no estaba disfrazado. Beckman y los demás, Weiwei, se rompieron los brazos y cayeron en la guerra y la pobreza debido al grupo más rico. Ahora quieren llevarse a Franky. No deben ser perdonados. Balas de chorro de goma. Busosoku cubrió la mano derecha y Luffy atacó de nuevo. No se puede ignorar ni la forma imponente ni el poder. Un toque de luz roja apareció en los ojos de Ivankov, prediciendo el comienzo del futuro. Muerte Shigan. Ivankov fue ni más ni menos, dio un paso hacia un lado para evitar el ataque de Luffy, y luego se teletransportó frente a Luffy, la mano derecha cubrió el abdomen de Luffy y golpeó el abdomen de Luffy de un solo golpe. En un instante. Una onda de choque apareció detrás de Luffy y desapareció en el cielo por completo. Todo fue destruido dondequiera que fuera. Puedes imaginar lo fuerte que es este ataque. Pukikiao no podía dejar de sangrar. El rostro enojado original de Luffy se puso pálido y horrible, y toda la persona se inclinó como camarones secos cocidos, incapaz de mantener la salida del modo de segunda marcha, y lentamente se arrodilló en el suelo. Todo el cuerpo parecía estar en shock. Los órganos internos son aún más imperceptibles. Luffy. Unos pocos rostros pálidos de Nami fueron levantados por la ola de aire, con una mirada de horror en sus ojos. Caza del tigre de Santorju. Devil Winfot. Dos figuras llegaron rápidamente, Zoro y Sanji. Como las dos principales fortalezas de batalla de los piratas de sombrero de paja, inmediatamente se apresuró a compartir algo de presión por Luffy. Desafortunadamente, todavía es demasiado débil. El ojo derecho pintado de colores brillantes de Ivankov parpadeó hacia los dos, todo el aire se evacuó y explotó, formando una onda de choque invisible que se desvaneció. En el momento de la colisión, Zoro y Sanji arrojaron sangre uno tras otro, que se convirtió en balas de cañón y salió volando sin retenerlos durante dos segundos. ¿Cómo es que tanto Nami como Weiwei parecían tontas? A sus ojos, Luffy, Zoro o Sanji son invencibles. Pero ahora estoy acostado sin saberlo. Ni siquiera saben cómo Monster King hizo el movimiento. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 668. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Así que realmente no entiendo al joven actual, ¿quién te dio el coraje para provocar al grupo más rico? Ivankov expresó dudas. Con una mano, pellizcó el cuello de Luffy, que vomitaba constantemente en el suelo, y lo levantó en el aire para escanear de arriba a abajo con preguntas. Tan débil. ¿No se trata simplemente de depender de sus propios antecedentes? Daokin es la segunda generación que no conoce la inmensidad del cielo y la tierra. Nunca fue tan desenfrenada cuando era joven. Desde que se convirtió en miembro del grupo más rico, el cielo y la tierra al revés ha cambiado. Es un recuerdo que la vuelve loca, siempre acompañado de emoción y sorpresa. Cuando la luz es alta, cuatro mujeres famosas la persiguen, luchan por ella y se enamoran de ella. Al pensar en esto, Ivankov se estremeció por completo. Mojado. También es el clímax. Definitivamente derrotaré al grupo más rico para convertirme en rey pirata. Al ser apretado alrededor de su cuello, el pálido rostro de Luffy comenzó a ponerse rojo y morado, mirando a Ivankov sin miedo incluso frente a la muerte. La voluntad firme que se revela en los ojos da mucho miedo. Monkey de dragón solo te da la oportunidad de sobrevivir, lo que significa que si no puedes distinguir el bien del mal para provocar al grupo más rico, morirás. Cuando llegue el momento, tu padre no podrá salvarte, ni tampoco tu abuelo. Va no lo creo. Tan pronto como Ivankov terminó de hablar, luz y escupe un bocado de sangre, muy fuerte. Tan insatisfecho. Ivankov, que se reía de jejeje, tuvo una ráfaga de vapor saliendo de su rostro, que rápidamente evaporó la sangre, pero el rostro grande con mucho maquillaje estaba sombrío como la lluvia. Este pequeño demonio es aún más molesto de lo que imaginaba. No puedo distinguir las cosas buenas de las malas, debo lecciones. Ivankov levantó la punta de su dedo izquierdo y quiso inyectar hormonas para convertir a este pequeño demonio en una persona discapacitada. Con su fuerza y estado hoy, no importa si fue antes, ahora o en el futuro, nadie se ha atrevido a escupir su saliva. Por primera vez, no esperaba caer en un pequeño demonio que no conocía la inmensidad del cielo y la tierra. Superior. Cuanto más lo pienso, más enojado. Luffy. Al ver las acciones de Ivankov, Nami entró en pánico. Luffy va a morir aquí. Hip Hop no será realmente lo que dijo el jefe, el hijo del destino tiene un halo de pata de cerdo, y será imposible de matar y accidental. El peligro golpea. Anticipándose a la excitación pasiva en el futuro, Ivankov vio los ataques en ambos lados. Phoenix marco, as del puño de fuego. Por un instante. Ivankov soltó a Luffy y dio un paso atrás, sosteniendo a Set, tormenta de arena, en una mano y magma en la otra, mientras Busosoku lanzaba el aire de izquierda a derecha. Es el momento adecuado. Marco y Ace aparecieron al mismo tiempo, disparando a Ivankov desde ambos lados. Coincide. Extraño. Al mirar a Ace y Marco que bloquearon su ataque, Ivankov se veía extraño. Hon Lon Lon. La tormenta irradió a la audiencia. Luffy fue expulsado incontrolablemente, y Usopp fue abrazado por Usopp que estaba a punto de saltar. Todos miraron el centro de la pólvora. Luffy y los demás en el último piso de la torre de la justicia solo sienten que la presión ha aumentado drásticamente. Parece que cada vez son más los grandes personajes. Rey monstruo, no quiero lastimar a mi hermano menor. Dos figuras saltaron, de la pólvora y se pararon frente a Luffy y los demás. Uno ardía con llamas de color rojo anaranjado y el otro ardía con llamas azules, todos mirando a Ivankov al frente. No está mal. Solo vino una persona a cargo. Y no es el más difícil de tratar con San King, Thunder God, Sar y Tyrant. Con los dos, es completamente posible lidiar con eso. Ace. Este grito se llenó de nostalgia, asfixia, sorpresa y emoción. Luffy se levantó del suelo, sus ojos enrojecidos. Luffy, mucho tiempo sin verte. Ace giró la cabeza y miró hacia Luffy, con varias emociones en los ojos. El Luffy que ha estado llorando desde que era un niño ha crecido y se ha vuelto más fuerte. Es solo que la capacidad de causar problemas no ha cambiado. Pero este es Luffy. Entonces nunca permitiría que nadie lastimara a Luffy. Este es su hermano menor. Marco no habló, solo miró al hermano menor hace por el rabillo del ojo. Su experiencia no era tan sólida como de costumbre. No es de extrañar que se atreviera a provocar al grupo más rico sin escrúpulos. Hip Hop y Ivankov sintió una falta de interés de repente. No importa. Ahora que el boss ya ha respondido a Rain Dragon, y la lección se ha aprendido hace un momento, no se moleste en prestarle más atención. Es mejor volver atrás y desarrollar el fruto de la puerta, y luego ir al marine cuatro salsas principales para saltar repetidamente. Hace mucho que no disfruto del verdadero significado de la vida. Lo extraño más o menos. Después de todo, era su juventud la que aún no había muerto. Sitio, tapa, volvamos a ciudad dorada. Buena mamá. El pequeño demonio de magma rojo oscuro, que tapa, se hincha y crece, agarrando la fruta bulbuja y la fruta jírafa en una mano y sacando un espejo del cuerpo del magma en la otra. Mirando el rostro que apareció en el espejo, obviamente estaba vivo, y también era Omich. Simplemente no es de tan alto nivel como Set, Sandstorm, y que tapa, magma. Seriamente. Al ver que Ivankov se marchaba, Marco suspiró aliviado. Hace estaba dudando, pero no lo detuvo. Spandam y los demás en la torre judicial, y mucho menos. Pero Luffy es diferente. Debido a que Dorset, Sandstorm, también llevaba a Franky, era obvio que quería llevárselo juntos. Detente, suelta a Franky. Luffy parecía enojado y su cuerpo conmocionado se había recuperado por completo. La base sólida que ha construido desde la infancia, junto con las características especiales de Seime y Kikan y Gomu Gomu no Mi, le da una capacidad de recuperación que no es peor que Zoan. Si comes otra comida abundante, solo te recuperarás más rápido. Ivankov, que dio un paso hacia el espejo con un pie, no se molestó en volver la cabeza, lo ignoró por completo y siguió caminando hacia el espejo, ya estaba pensando en la dirección de detasarrollo de la fruta de la puer. Te dije que dejaras ir a Franky. Balas de chorro de goma. ¿Cómo podía tolerar el temperamento violento de Luffy? Instantáneamente desapareció en su lugar y apareció en el aire, con su mano izquierda apuntando a Ivankov, su mano derecha apretó su puño y estalló en un instante. Sucedió tan rápido que hace y Marco llegaron demasiado tarde para detenerlo. Inugami Guren. Una cabeza de perro de magma estalló y chocó fuertemente con Luffy, causando muchas tormentas. Todo el suelo está corroído por el magma y hay mucho humo flotando alrededor. Ivankov retrajo su pie en este momento y se dio la vuelta, de pie detrás de Tapa mirando con tristeza a Luffy en el aire, con los ojos llenos de intención asesina. No es bueno. A su alrededor un montón de voces gruñonas entraron en la mente de Ace, y el mundo entero pareció ralentizarse. En la percepción de Ace, la silueta de Monster King se está desvaneciendo gradualmente. Luffy, ten cuidado. Ian Shang-Gang. Ace brilló junto a Luffy, frío un tsunami grandioso. La muerte guiña un ojo. Al ver que su ataque fue bloqueado por Ace, los ojos de Ivankov se abrieron de repente y parpadeó al verlos cerca. Momento. Todo el aire fue evacuado y barrido, y una onda de choque en espiral atravesó a Ian Shang-Gang en una postura inigualable. Estallido. Una gran cantidad de llamas azules se balanceaban, Marco apareció en un momento crítico y los fuertes actores Ace y Luffy resistieron el golpe. La tormenta resultante provocó directamente el colapso del edificio que estaba bajo los pies de todos. Afortunadamente, ninguna de las personas presentes era débil, incluso Nami y Weiwei controlaban a Gepo y Shaved. En esta era. Gepo y afeitado son los dos estilos preferidos en Rokusiki y son habilidades esenciales. El polvo se esparció. Ivankov estaba de pie en el aire, sosteniendo Set, tormenta de arena, con su mano izquierda, y magma con su mano derecha, con vapor en espiral elevándose por todo su cuerpo, y una potencia sustantiva imponente se precipitó lo hacia altantiva imponente se precipitó lo hacia Amnupes en todas direcciones. El viento borrascoso continuó extendiéndose. Esta postura. Evidentemente enojado. No muy lejos. El espejo Ormit se está colgando en el aire, y Frankie y dos frutas del diablo han sido enviados al mundo de los espejos. En este momento sobre las ruinas. Ace, Lucy y Marco estaban parados en fila, todos mirando hacia el rostro severo de Ivankov. Lucy ya estaba enojado. Lo mismo ocurre con Ace. Solo Marco era feo, porque las cosas parecían estar peor. Tormenta de arena. Daifunca. Ivankov estaba realmente enojado. Dado que estos tipos están cortejando a la muerte, se hará. Tiempo instantáneo. Las tormentas de arena del cielo y la tierra abarrieron, toda la superficie estaba seca, agrietada y arenosa. Al mismo tiempo, el poder de succión del incomparable gigantesco se extendió en todas direcciones, Abba y el formidable poder aún se est. Ten cuidado. Nam y Yusob mantuvieron los objetos sólidos al contenido de su corazón, pero pronto se descubrió que esos objetos sólidos se estaban lijando y el agua en el cuerpo se estaba perdiendo rápidamente. Solo por un momento. La tormenta de arena envolvió todo, haciendo que la gente no pudiera abrir los ojos y respirar. Acaban de llegar los desastres naturales. Pero todo esto está lejos de terminar. Vi todo el brazo derecho de Ivankov convertirse en magma, y un puño de lava tras otro, ocultando el cielo y cubriendo la tierra, bombardearon indiscriminadamente toda la zona. Es una tormenta de arena y un meteoro de lava, por muy malo que sea. Vamos. Aquí. La torre de la justicia se derrumbó rápidamente y Spandán palideció. Gritar desesperadamente a Luxy y los demás para que se lo lleven y quedarse allí causará la muerte. Vas primero. Luxy no se movió, pero miró seriamente a Ivankov, quien fácilmente causó desastres naturales. La habilidad impredecible y misteriosa es demasiado aterradora. ¿Es esta la verdadera fuerza de la otra parte? Luxy. Déjalo en paz, ahora te ordeno que me lleves. Spandán no tiene amos y es obligado a dar órdenes. Por un tiempo. Carlifa, Bruno y los demás tuvieron que llevarse a Spandán, Robin pisó a Gepo y desapareció rápidamente. Afortunadamente, están detrás del rey monstruo, y el desastre que golpea ese día no está dirigido a ellos. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 669. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Marineford. ¿Seguro? En la oficina del edificio de la sede, Sengoku frunció el ceño y miró al contralmirante que estaba informando. Hace unos minutos, hubo noticia de Judicial Island que Monster King, el pervertido a cargo del grupo más rico, apareció allí y arrebató la fruta del diablo que originalmente se le dio a los miembros del CP9. Lo más importante es que el Capitán Phoenix Marco y Ikenace del primer y segundo equipo de Wittevear Pirates también aparecieron en Judicial Island. El propósito también es muy claro. Apunta directamente a Piratas de Sombrero de Paja. Desde que el Emperador Dorado reveló la identidad de Monkey D. Luffy, Capitán de los Piratas de Sombrero de Paja, Marina le ha prestado mucha atención, no a Monkey D. Luffy, sino a las fuerzas detrás de él. Estoy seguro de que Monster King apareció en Judicial Island, puede ser por el incidente de Arabasta para lidiar con los Piratas de Sombrero de Paja. El contralmirante asintió. A juzgar por la información disponible actualmente, los Piratas de Sombrero de Paja estaban atacando Judicial Island, pero cuando apareció el Rey Monstruo, el incidente fue diferente. Especialmente incluso aparecieron Phoenix y Iken. Quizás Judicial Island se convierta en el campo de batalla entre el grupo más rico y el ejército revolucionario y los Piratas de Barba Blanca. Tú baja primero. Presta mucha atención a Judicial Island y notifícame inmediatamente de cualquier cambio. Sengoku piensa rápidamente. Me pregunto si es posible perdérselo, sin mencionar la eliminación del ejército revolucionario, los Piratas de Barba Blanca y el grupo más rico, al menos para infligirse grandes daños entre sí, eliminar uno o dos escuadrones capitán o asumir la responsabilidad, también es un negocio que no perderá dinero. Deje que el vicealmirante Tsuru venga a mi oficina. Cuando el contralmirante salió de la casa, Sengoku tomó un Denden Musi y dijo mientras lo marcaba. ¿Sí? Arándano. Esto es precognición. Cuando Denden Musi se encendió, la voz de Kuzan vino desde adentro. ¿Sigues en Grand Line? Existe. En una isla desierta, no lejos de Water 7, Kuzan se subió la venda de los ojos, bostezó y miró a Denden Musi adormilado frente a él. El almirante de flotas en Goku lo llamó, había una tarea o una tarea. Monster King aparece en Judicial Island. El objetivo pueden ser los Piratas de Sombrero de Paja. Al mismo tiempo, Phoenix y Iken de Wittebeard Pirates también aparecen allí. Vas rápidamente a Judicial Island para esperar la oportunidad. Si hay una oportunidad, agarra a Phoenix y Iken, y al mocoso Sombrero de Paja. Dejaré que Borsalino te apoye. Puedo atacar a Monster King siempre que sea necesario, pero debo estar absolutamente seguro. Sengoku lo pensó detenidamente. Decidió poner los objetivos principales en Foix, Iken y el mocoso de Sombrero de Paja. Los Kakis tienen que pellizcar suavemente. En cuanto al Rey Monstruo, a menos que tenga absoluta certeza de agarrarlo, no es apto para disparar. Hablando de que Marine no ha tenido un conflicto a gran escala con el grupo más rico durante muchos años. Si puedes atrapar al Rey Monstruo, a Sengoku no le importa usar a todo el Marine para apostar. El grupo inicial es realmente muy fuerte, pero Marine tampoco está mal. Si todos los miembros del grupo más rico no están dispersos, pero pelean con Marine juntos, Sengoku tiene un 70 y 80% de confianza en que puede acabar con el grupo más rico por completo. Esto solo se refiere a Marine. Si se agregan el ejército y el Kto, está 100% seguro. Comprendido. Den Den Musi frustrado. Kuzan enarcó las cejas y pensó. Nieto del vicealmirante Garp. Gente Monster King. Kuzan odia esta perversión. Solo superado por el odio a Gaia. Montado en bicicleta y encontrando la dirección correcta, Kuzan partió hacia la isla judicial. No está muy lejos de la isla judicial, luego tome un atajo y atraviese un territorio marítimo de clima severo, y pronto podrá llegar a la isla judicial. Al mismo tiempo. Borsalino, que estaba de vacaciones en Marineford, también recibió una orden de Sengoku y se convirtió en un Changong dorado y desapareció en el nivel del mar. El otro lado. Ciudad dorada. En una pequeña isla en el mar blanco blanco, Kuzan está investigando y desarrollando la segunda fruta del diablo con cocodrilo, en el, Aquino, Bear y Bounes. Han estado casi todos juntos últimamente. Cuando se juntan algunas cabezas, siempre habrá algunos puntos brillantes. Sí sí sí. Los zapatos de Tacón sonaban rítmicamente desde un espejo, y en el segundo siguiente, una pierna larga y recta salió. El ondeante vestido del palacio de nupes blancas de Immortal Ki es elegante, y es como un hada descendiendo. Es Stussy. En la actualidad, Bacarat se ha ido a resolver Arabasta, pero ha desaparecido después de resolver tantos seres celestiales. No sé a dónde ir deambulando. Supongo que no volverá por un tiempo. Betty tampoco está ahí. Golden City, que se fue al mismo tiempo que Ivankov, tenía el mismo propósito, encontrar la segunda fruta del diablo que quería. Xiao Shixi, ¿por qué tienes tiempo para relajarte? Kaos está luchando contra los terratenientes con Bounes y Crocodile, y en él, Aquino y Shion en la distancia están verificando la segunda habilidad recientemente desarrollada de la fruta del diablo. Stussy puso los ojos en blanco, primero miró la batalla en la distancia, abrió la boca y dijo. Piratas de barba blanca aparecieron en la frontera del territorio del mar explosivo, como si nos miraran exclusivamente. Al mismo tiempo, hubo noticias de Judicial Island de que Ivankov estaba en conflicto con los piratas de sombrero de paja, Phoenix y Iken. Supongo que la razón por la que los piratas de barba blanca aparecieron en la frontera debería ser para advertirnos que no matemos a Iken y Phoenix. Este pequeño truco. Stussy comprendió el propósito de barba blanca después de recibir la noticia de Judicial Island. O. Aliviar a un aliado sitiado atacando la base de operaciones de los sitiadores, matando al pollo para advertir al mono, o el pez muere o la red se rompe. Chaos lanzó un bufido de 7 con desdén al acercamiento de barba blanca. Será escrupuloso cambiar a otras personas o fuerzas, pero el grupo más rico ya no está en la lista, e incluso se puede decir que Wittevear Pirates está provocando seriamente al grupo más rico. No luches por ahora. Chaos detuvo la competencia entre Enel, Aquino y Elvear. ¿Qué ocurre? Los 3 de Enel se acercaron rápidamente y cuestionaron la llamada de Chaos para que se detuvieran. Pensé que había una nueva dirección de desarrollo. Los piratas de barba blanca tomaron la iniciativa de provocar en la frontera. ¿Quién de ustedes les dará una lección? Simplemente se convierte en la piedra experimental del dios. Eso pertenece al emperador. Estallido. La atmósfera bajo sus pies explotó, comprimida en una barrera de sonido, y el halo se extendió. Mientras Crocodile y Enel hablaban, Aquino se había convertido en llamas y se elevó hacia el cielo, especialmente cuando la velocidad se disparó a mitad de camino, incluso la atmósfera estaba llorando. Su rey Sol siempre hace esto. No hay muchas palabras despiadadas. Solo se expresará mediante acciones reales. Perdió la batalla con barba blanca la última vez. Pero esta vez es diferente, ya ha comido moremore fruit, aunque todavía está en la etapa de Tanteo, es suficiente. Maldición. Olton, te refieres a un compañero. Barba blanca pertenece al emperador. Un relámpago, un arco iris de arena, los malhablados también desaparecieron en el cielo. Ot. Mirando a los tres de Aquino que habían desaparecido, Shion y Bonis, que también estaban interesados, se rindieron directamente. No debe ser rival para los tres luchadores locos. Es mejor no ir. Cuando pensé que solo podía recoger pequeños camarones para pelear, inmediatamente perdí el interés. Shixi, acabas de decir que los piratas de sombrero de paja, Phoenix y Iken están en judicial islando. Chaos pidió el triple de bones, como si pensara en algo con la comisura curva de la boca, era un poco sensual y lastivo. Se encontrará con el hijo del destino. Según la rutina, la novela no ha cambiado desde hace miles de años. Cualquiera que se oponga a las patas de cerdo y humille las patas de cerdo no acabará bien al final. No cree en nadie. De todos modos, este mundo lo está repeliendo, está listo para volar este planeta, y todavía tiene miedo del llamado hijo del destino. Gracioso. Quería ver qué tan fuerte era el halo de las patas de cerdo en la oscuridad. Quizás todavía haya experiencia. Recientemente, se ha convencido cada vez más de que este mundo es malicioso para él. Después de comer Soru Sorunomi, puede sentir que su talento y mato y su potencial han continuado, pero se ha despertado para predecir el futuro. En cuanto a Gold Gold Fruit, Sanaki y Seime y Kikan, no hay grandes avances. Soru Sorunomi puede no haber comido durante mucho tiempo y puede desarrollar algunos estilos nuevos de vez en cuando, pero pase lo que pase, simplemente no nota la oportunidad y la forma de romper el techo. Esto hace que Kaos se deprima un poco. Es decir, si vuelves a encontrarte con una persona misteriosa, es posible que ni siquiera sea capaz de rebotar como la primera vez, quizá pueda rebotar una o dos veces esta vez, pero aún así no puede cambiar el hecho de arrodillarse. Mierda. Cuanto más lo pienso, más enojado. Sin embargo, las habilidades especiales y el diseño personal de B aún no se pierden, si este es el caso, entonces ve a verlo. Ve si quieres. Stussy no se molestó en lidiar con este estúpido hombre. Sabía que pedo se tiraría con solo mirar ese culo arrugado. Si no luchas, puedes seguir estudiando tus habilidades. Kaos dejó caer la tarjeta que tenía en la mano, siguió con entusiasmo a Stussy hacia el espejo hasta el mundo del espejo, pero Stussy no se quedó, entró en el espejo que conectaba a la oficina y luego se dirigió a la oficina del edificio Gaia. Todavía tiene que ocuparse de los asuntos gubernamentales. Kaos no fue inmediatamente al espejo que Ivankov trajo consigo, sino que fue a la sala de investigación de César. Porque Ken Bunshoku encontró a Flanky las 24 horas del día. Parece que Ivankov se ha comido el fruto de la puerta y ha completado la tarea que explicó. Jefe. ¿Cómo? ¿Es el plano del rey oscuro? Cuando llegó a la sala de investigación, Kaos miró a Flanky que estaba operando en la plataforma. Se había abierto el vientre modificado mecánicamente. César estaba estudiando un plano con fruta de jirafa y fruta de burbuja al lado. Si hola hola. De hecho, es el plano del rey oscuro. César estaba muy emocionado. Sabía que Ivankov había ido a judicial Island. No estaba interesado en la fruta. Estaba interesado en el plano del rey oscuro que Kaos le confesó a Ivankov para robarle. Tan temprano en la mañana, le pidió a un Golden Warrior o Mitch que esperara junto al espejo que conectaba a Ivankov. Cuando Ivankov arrojó a Flanky y dos frutas del diablo, el guerrero dorado puso a Flanky y dos frutas del diablo. Se lo llevaron. ¿No debería ser un barco de guerra puro? Seriamente. Dark King tiene poco efecto en el grupo más rico. Después de todo, el grupo más rico ha dominado a Big Iban y Super Big Iban. Si Dark King es solo un acorazado, el único efecto puede ser la tecnología anterior, no el llamado One-Shot. Destrozó una isla. Si hola hola como adivinó el boss, el rey oscuro no es solo un acorazado, también tiene mucha tecnología que va mucho más allá de lo moderno, pero es la tecnología de orígenes comunes en la luna. César tampoco está interesado en la letalidad de Dark King, pero está interesado en la tecnología anterior. Pirates Most Arrogantan High Profileman Capítulo 670 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Isla Judicial. En este momento, el viento y la arena están por todo el cielo, y el cielo oscuro cae una tras otra lluvia de meteoritos, que golpea toda la tierra indiscriminadamente. Una gran cantidad de residentes está huyendo. Es completamente una escena apocalíptica. Maldita sea esa parece ser la responsabilidad pervertida del grupo más rico. ¿Está aquí para destruir la Isla Judicial? Este es el tribunal del gobierno mundial, demasiado arrogante. Solo el grupo más rico del mundo se atreve a ser tan desenfrenado. La Isla Judicial no puede quedarse así, tarde o temprano será destruida. ¿Es esta la fuerza del grupo más rico? Sin dificultad, activó la habilidad como desastres naturales. Residentes en todas las direcciones, algunos de ellos observaron la tormenta de arena que cubría las nupes y las bombas de lava que caían en el centro a través del telescopio, y todo lo que vieron fue destruido. Originalmente un edificio emblemático, se derrumbó por completo y cayó al abismo sin fondo. Gran anillo de llamas. En el centro de la furia, círculos de llamas se convirtieron en un sol abrasador que colgaba en lo alto. Bajo el sol, hace, Marco, Luffy, Zoro, Nami y los demás están allí. Aunque el individuo se ve pálido, aún no ha sufrido lesiones. Amigos Luffy, esta no es una batalla en la que puedan intervenir, dejen esta área ahora. Marco miró a Ivankov en el aire, sabía que esta batalla era inevitable. Sin embargo, los socios del hermano menor de hace son demasiado débiles, y si continúan quedándose, solo se distraerán. Eso es muy tarde. El rostro de hace cambió en estado de shock. Porque el rey monstruo desde lo alto del cielo atacó de nuevo. Super guiños de muerte. Toda la altura estalló y una onda de choque en espiral descendió del cielo. La violenta cantidad de violencia como un cuchillo caliente a través de la mantequilla tuvo una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo antes de que llegara. Gritar. Marco desapareció en su lugar, y ya estaba frente a la onda de choque cuando apareció, y la llama azul ardiente la bloqueó por la fuerza. La incomparable presión del viento cayó, e incluso con la resistencia del anillo de llamas de hace, Nami y Weiwei más débiles no podían dejar de tirarse en el suelo, sus rostros enrojecidos por el dolor. Dai Funka. Tormenta de arena. La muerte riña, guiña la muerte. Ha llegado una nueva ronda de ultimátum, Marco fue derribado una y otra vez, y finalmente golpeó el anillo de fuego de hace. Hon lon lon. La nube en forma de hongo se elevó, calmando todo. El humo de la pólvora que cubría las nubes y las cortinas se elevaba y la mayor parte de la isla judicial estaba temblando. Tos 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 tos. Todos están bien. En el suelo donde todo se dividió y en pedazos, Luffy escupió el polvo en su boca, y Chopper, que estaba justo a su lado, desapareció. No nada. Estoy aquí. Zoro. Nami. Repentinamente. La llama roja anaranjada y la llama azul volvieron a arder, disipando la arena y la pólvora de un solo golpe. Fueron hace y Marco. En este momento, parado frente a todos y mirando al cielo, su expresión era un poco solemne. Si no fuera por la protección de los socios de Luffy, habrían tomado la iniciativa de atacar. Son solo una persona a cargo y no son débiles. Ji. Lao Wan, ¿por qué estás aquí? En esta atmósfera deprimida, una voz sorprendida sonó, lo que provocó que todos pasarán sus miradas. Un rojo vino brillante con cabello largo y rizado caía hacia abajo, esas cejas de sauce rojo vino parecían estar talladas en una hoja tras otra, y un par de ojos de gemas verdes eran aún más deslumbrantes. Un par de aretes largos de oro en forma de media luna colgaban hacia adelante y hacia atrás, haciendo que el rostro delicado y perfecto fuera devastadoramente hermoso. El vestido es sencillo y atrevido. Para un Cheong San con el pecho abierto, la mayor parte de la bola crujiente blanca como la nieve está expuesta al aire, especialmente el paisaje estampado de color rojo púrpura que se revela cuando se abren las piernas largas, lo que hace que la línea de sangre rocille aún más. Con una pequeña campana de hilo rojo en los tobillos desnudos, emitía sonidos agradables de vez en cuando, como si su corazón estuviera rasguñado, haciendo que la gente se sintiera incómoda. El cuerpo grácil y caliente, la sonrisa débil y perezosa y encantadora. Este es un hada. Un hada fascinante e incomparable. ¿Cómo puede haber una mujer tan hermosa en este mundo? Sanji tenía una hemorragia en las fosas nasales, y solo había esa silueta en su mente. Nami también se sorprendió. No importa su apariencia, figura o temperamento, es único. Problema. En comparación con la atónita Nami y los demás, las caras de Ace y Marco son mucho más feas y feas. Hágase cargo. Más de uno. Arabasta se ha ido. Ivankov también se sorprendió un poco por la aparición de Bacarat. La noticia debería haber salido, Arabasta ha salido. Bacarat se estiró y habló sereno. Para aniquilar un país, incluso en esta era de cultivo, la muerte de inocentes es un número enorme. Arabasta. Sombrero de paja y los demás tienen una corazonada siniestra, especialmente Weiwei. Viniendo aquí desde Batter 7, simplemente no tenían acceso al último número del periódico, por lo que no conocían la noticia de que Arabasta fue eliminada. ¿Quién es Monkey de Luffy? La razón por la que Bacarat vino a Judicial Island fue naturalmente para encontrarse con el hijo del destino y las patas de cerdo que dijo el estúpido. Al escuchar a ese estúpido decir, las personas que no se ocupan de las patas de cerdo no terminarán bien. La reina del Bacarat no lo cree. ¿Quién eres tú? Luffy no tuvo el menor miedo, se puso de pie y miró, ignorando por completo el encanto del Bacarat. Parece que eres el hijo de dragón, ¿por qué no te pareces en absoluto? Bacarat es como mirar a un mono, comparar mentalmente el rostro feroz de un dragón y descubrir que la similitud no es del 20% y que no es como el hijo de un dragón en absoluto. Después de contar tu suerte, tu padre pagó un precio y te salvó la vida temporalmente. Nefertari viví, princesa de Arabasta, un pez que se escapó de la red. Esta reina siempre ha sido perfecta para realizar tareas. Bacarat escaneó de un lado a otro nuevamente, y finalmente fijó su mirada en Weiwei, quien estaba un poco avergonzado, y solo agitó su mano izquierda ligeramente. Corazón diminuto. Luffy al principio pensó que era un ataque, pero no hubo nada. Solo el rostro de Ace cambió en estado de shock. Escuchó el sonido. El sonido del peligro atacante, denso, adormece el cuero cabelludo. Iken. La llama abrasadora cruzó de un solo golpe, se detuvo a la fuerza frente a Luffy y Weiwei, y quemó los gérmenes que eran invisibles a simple vista. Tengo que decir. Para algunas bacterias y gérmenes, la temperatura de la llama es la némesis normal. Wittevear pirates es realmente sobreestimar las capacidades de uno. La cara de Bacarat se volvió fría y su ataque se resolvió. ¿Cómo percibió la otra parte su ataque? El jefe acaba de decirle a Reindragón que perdone la vida de su hijo, y no prometió perdonar a los demás. Si provocaste al grupo más rico, ¿cómo podrían no pagar el precio? Napoleón. Simama. Las acciones de Ace molestaron a Bacarat. El Napoleón que llevaba en la cabeza se convirtió en una espada gigante, y lo sostuvieron en su mano con el vino rojo que fluía Liu Sakuraaki, y le lanzó un golpe a Ace y los demás. Prestigio. Estallido. El cielo y la tierra fueron eclipsados, un gigantesco tajo rojo de 10.000 metros de vino, grandioso atravesado, desgarrando la atmósfera por donde pasaba, esparciendo un sentido agudo. Todos se sorprendieron. Este es exactamente el corte de Bigeswardero. Zoro estaba aún más sorprendido, lo que le recordó a ese hombre parecido a un águila. Impresión de Phoenix. Con una llama azul ardiente, apareció un magnífico pájaro divino, pateó el corte rojo vino y luego transfirió por la fuerza el ataque después de aguantar durante 5 segundos. La explosión de grandiosidad resonó sin César. La barra presionada hacia adelante en la dirección de desplazamiento, después de cortar todo y dejar un enorme barranco, desapareció gradualmente en el aire. E imágenes residuales invisibles, el cabello largo rojo vino revoloteando, Bacarata apareció frente a Marco con una cara fría, sosteniendo a Napoleón en su mano izquierda, la mano derecha agarró originalmente a un mini villano de color rosa púrpura, pero se convirtió en un rosa púrpura en una espada larga instantánea, con un líquido rosa púrpura que fluye dentro de la hoja de la espada, es extremadamente atractiva. Hades, Power Rock. Simama. Espada explosiva. Amano. Bacarata sostuvo la larga espada líquida de color rosa púrpura en la que Hades se había convertido y cortó a Marco. Marco no perdió la cabeza por miedo. Levantar alas de llama azul es solo una cuadra. Hon Lon Lon. La explosión ensordecedora se extendió, y la poderosa fuerza feroz hizo sangrar la boca de Marco, convirtiéndose en un changón y cayendo al suelo de un solo golpe. Marco no esperaba la explosión repentina. Incluso los piratas de barba blanca se atreven a ser entrometidos. En el aire. Bacarata de aspecto valiente y formidable, sosteniendo una espada gigante de Napoleón en una mano y una espada larga líquida de color rosa púrpura en la otra, llena de una poderosa presión por todo su cuerpo, mirando a Marco que se paró en el gran pozo, su rostro perfecto. Está lleno de desdén. Iken. Hace estaba furioso, escuchó el desprecio de Bacarata por los piratas de barba blanca. No puedo perdonarme en absoluto. Hip Hop y Vankov dio un paso adelante, su mano derecha agarró el magma y se convirtió en un puño gigante de lava con un frente fuerte y dominante para bloquear a Iken, y por un tiempo, fue forzado hacia abajo. As. Cuarta marcha. Hombre elástico. Lucy ya no se esconde. Sonrojándose y mordiendo violentamente la mano cubierta de Buzosoku, mientras el aire se inyectaba en el brazo, todo el cuerpo comenzó a hincharse, y una gran cantidad de patrones extraños de Buzosoku subieron al cuerpo, alrededor del vapor. La silueta invisible, aparece de la nada frente a Ivankov. Si fuera Bacarata, sería difícil lidiar con la velocidad de esta vana explosión, pero si fuera Ivankov, sería mortal, a menos que la velocidad ni siquiera pueda predecir el futuro. Junto con la dolorosa expresión jadeante y sonrojada de Luffy, es obvio que la cuarta marcha no ha sido completamente dominada, o que no es capaz de dominarla ahora. Debe usarse a la fuerza y puede haber repercusiones después. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 671. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Un toque de luz roja parpadea dentro de ambos ojos. Ivankov levantó su cuerpo detrás de él, sin dificultad para evitar el ataque de Luffy, y luego un disparo de la cabeza de perro de Inugami Guren golpeó el pecho hinchado del oponente. Acompañado de un dolor inimaginable, vino y se fue rápido y salió disparado. Rebotó todo el camino hasta el suelo, dejando manchas de sangre y fue enterrado en las ruinas. Luffy. Zoro, Sanji y los demás no se sentaron e hicieron todo lo posible para lanzar el ataque más fuerte. Hoja explosiva. Baccarat bailaba salvajemente con largo cabello rojo, sosteniendo a Hades con una ola, formando un torrente de explosión cilíndrica rosa púrpura, estallando en el aire donde quiera que fuera, lleno de fuego y poder destructivo. Hades, Power Rock, no es como Napoleón, que puede enviar un gran corte de su ordero, pero se puede moldear en una variedad de ataques explosivos, pero es bueno en explosiones de corto alcance, que serán más letales. Por ejemplo, el truco que le acaban de dar a Marco fue una colisión y una explosión al alcance de la mano, por lo que incluso Marco estaba en desventaja si no lo notaba por un tiempo. Pero aún así. Los ataques de largo alcance como espadas explosivas no son algo que la gente común pueda soportar. Hon Lon Lon. La explosión voló por todo el cielo y el denso humo de los disparos se expandió y se extendió, formando una poderosa onda de choque que se extendió. En todos los piratas del sombrero de paja, solo Zoro y Sanji pueden levantarse, Shiannami, Weiwei, Usoppi Chopper ya no pueden levantarse. Una explosión tan poderosa a corta distancia no es algo que puedan resistir. Afortunadamente, en esta era, hay guardaespaldas de Busosoku y Tekai, de lo contrario, si fuera este período de la obra original, me temo que habría sido ascendido hacia el oeste. ¿Te atreves a provocar al grupo más rico incluso con esta habilidad? ¿Qué fuerte pensaba Baccarat que era? No esperaba que fuera una punta de peltre plateado, que era solo el fondo. Ian y el pilar de fuego. Zuru Garras. Fuego y llamas azules se elevaron del suelo, atacando a Baccarat y Bancop de izquierda a derecha. Tanto hace como Marco tienen plena potencia de fuego. Una persona tiene una responsabilidad y bloquear es más que suficiente. Lanza del rey mono de goma. Luffy, que se levantó de nuevo, también se unió a la batalla, lo que no debe ignorarse. Después de todo, es la cuarta marcha, que es más o menos útil. Es solo que la reina afortunada y el rey monstruo humano no son potencias ordinarias. Tienen dos hormiz en sus manos, y el poder de ataque que bendicen es extraordinario. Especialmente el rey monstruo humano tiene la capacidad de predecir el futuro. Entonces, incluso si la batalla fue de 3 contra 2, lentamente se convirtió en una situación de 2 contra 3. En cuanto a Zoro, Sanji y los demás, ni siquiera están calificados para intervenir. Al mismo tiempo. Explota el borde del territorio marino. Un sol rojo blanco atravesó el cielo, iluminando grandiosamente el territorio marítimo circundante, y cayó hacia un barco pirata. Antes de que llegara, el mar embravecido comenzó a evaporarse con vapor de agua a alta temperatura, y la bandera pirata y las velas comenzaron a arder automáticamente. No es bueno. Es el rey sol. Sobre el escritorio. Jozu y los demás parecían solemnes y habían anticipado de antemano que el grupo más rico podría hacer un movimiento. Simplemente no esperaba que fuera tan rápido. También arrogante y desenfrenado como siempre. Padre. Barba blanca, con los tubos de nutrientes en su cuerpo, se puso de pie y desenchufó todos los tubos de nutrientes de una sola vez, rebotó y cubrió la máscara de presión de aire blanco con el puño derecho, y los músculos se hincharon uno tras otro. Choque de aire. Grandes franjas de la atmósfera se hicieron añicos y la fuerza vibratoria incomparable se elevó hacia el cielo, chocando por la fuerza con el sol. En un instante. La onda de choque circular empujó a través del mar de nubes y colapsó el nivel del mar circundante, exponiendo un grupo de arrecifes del fondo marino. Incremento integral y doble. Sonó una voz fanática. Aquino, que estaba en los rayos de luz resplandeciente, era enorme en vano. La manera imponente de sacudir el cielo, hacer añicos la tierra, la velocidad, el poder, el ataque y la temperatura se dispararon en un instante. Usó moremore fluid para hacerlo. La promoción del ahorcamiento no es razonable. Totalmente duplicado. La cara de barba blanca cambió en estado de shock, e incluso si estaba cubierto de busosoku, sintió el dolor de arder, especialmente el enorme poder que vino, derribándolo por la fuerza. Uaua. Ondulaciones en el aire. El nivel del mar circundante se estaba evaporando a gran velocidad, y debido a que la temperatura era demasiado alta, apareció una nube de halo solar en la cabeza de Aquino, con forma de corona. Maldición. Mucho calor. Muriendo. Moby Dick ha quemado un fuego furioso, y la demonio del hielo, Witedibai, el Mi, The Calvin Brothers y los demás están cubiertos de busosoku, pero aún así, están sudando y el agua corporal fluye a gran velocidad. Este pedazo de sea territorio es muy poco profundo. Solía ser una isla, pero fue sumergida lentamente por el mar por alguna razón, y ahora se ve de nuevo. Alto en el cielo. La mano derecha de Aquino alcanzó el cielo y una bola de fuego se expandió en espiral. Sol. 100 metros, 1000 metros, 5 kilómetros, y finalmente establecido en 10,000 metros para cubrir la capa de nubes, y el sol circundante gira alrededor de la nube. Este sol. Originalmente, solo se podía mantener a 5000 metros, pero Moremore Fruit ha duplicado su tasa de crecimiento real y se ha expandido directamente a decenas de miles de metros. Sol cruel. Es rojo. Destruyendo el cielo. Extinguiendo la tierra es lavada. Doble choque de aire. Cuando Barba Blanca cayó al suelo, la capucha de presión blanca de la mano derecha se expandió en un círculo, estalló ferozmente en la atmósfera frente a él, y la atmósfera en un radio de 100 metros se agrietó y colapsó, formando una fuerza incomparable que chocó fuertemente. Con el sol. Los deslumbrantes rayos de luz irrarían todo el cielo. Todos no pudieron evitar cerrar los ojos, solo para escuchar una explosión ensordecedora, y luego la ola de calor golpeó el río, y las personas débiles fueron presionadas directamente contra el suelo y vomitando sangre. Afortunadamente, Hozú usó su habilidad para despertar al ruinoso Moby Dick en diamantes, convirtiéndolo en una cubierta protectora para resistir la mayor parte del impacto de alta temperatura. ¡Bum! En este momento, un rayo y un shahón aparecieron en el aire, liberando una poderosa presión. También han llegado en él y Crocodile. Olton, no eres auténtico. Tanto en él como Crocodile estaban insatisfechos, y la otón se adelantó a ellos si no prestaban atención. Parece que los piratas de Barba Blanca pueden ser eliminados. Siempre ha sido así sobreestimar las capacidades de uno. Crocodile desinfló un cigarro y miró a los piratas de Barba Blanca abajo. Aquino no dijo nada y cayó bruscamente hacia Barba Blanca. El significado es muy claro, Barba Blanca déjamelo a mí, eres libre. La guerra está por comenzar. El tiempo retrocede un poquito. Dragón, algo anda mal. Cuartel general del ejército revolucionario. Long ya había regresado de Golden City. En ese momento, el controlador de inteligencia Terry abrió la puerta y entró, con expresión muy solemne. ¿Qué ocurre? Resolviendo el asunto del grupo más rico, Long está relajado. Sabía que el emperador mantendría su promesa y que mientras Lucy no provocara al grupo más rico, estaría a salvo. Monster King apareció en Judicial Island y se enfrentó de nuevo con tu hijo. Phoenix y Iken de Wittevear Pirates también estaban allí. Lo más importante fue que Marine también envió dos almirantes. Finalmente, apareció incluso la Lucky Queen. La situación se expande y se vuelve incontrolable. Tan pronto como las palabras de Terry cayeron, el rostro de Long cambió drásticamente. Este asunto parece no haber terminado todavía. Para protegerte de lo inesperado, Long, deberías ir allí tú mismo. Dale una lección a tu hijo. Terry dudó en recordárselo. A juzgar por sus años de experiencia, el hijo de Long es un alborotador. Me temo que hay otra ola de injusticias. Como controlador de inteligencia, es bueno para ver muchas verdades o especulaciones que la gente común no puede ver con alguna inteligencia. Ejército revolucionario es ejército revolucionario. Aunque era el hijo de dragón, si no era bueno para el ejército revolucionario, desde un punto de vista racional, a Tali no le gustaría. Pronto. Long llevó a algunos cuadros a Judicial Island. No está muy lejos. Isla Judicial en este momento. El círculo de la guerra se hace cada vez más grande, y varios desastres están ocultando el cielo y cubriendo la tierra. Un gran número de residentes está luchando por huir, y la noticia se ha extendido aquí. Cada vez más fuerzas prestan atención. Como grandes noticias Morgan. Tan pronto como recibí dos de las responsabilidades del grupo más rico que aparecían en Judicial Island, fui de inmediato. A sus ojos, el grupo más rico igual gran noticia igual Belly. Parece que los piratas de barba blanca, los piratas de sombrero de paja, ejército revolucionario, la marina y el grupo más rico están involucrados esta vez. No hay absolutamente ninguna escasez de materiales. Al mismo tiempo. Un pájaro divino ardiendo con un fuego furioso, con una hermosa mujer con un smoking de pie sobre su espalda, también se acercó rápidamente a la Isla Judicial. No importa cuán judicial Island sea, también es la corte y el rostro del gobierno mundial. Nadie puede provocar. Todavía tan arrogante. Bang bang. La barra de mil metros empuja todo horizontalmente, acompañada de una explosión de cielo ardiente. Ace, Marco y Luffy no se aprovecharon de ellos, y todos tenían mucho dinero. Luffy, ten cuidado. Ace, que fue noqueado, escuchó un sonido peligroso. No sé cuándo apareció el rey monstruo detrás de Luffy, el magma de su puño derecho se disparó y se llenó de poder destructivo. Auge. Sin el sentido imaginario de implementación, Ivankov miró la silueta frente a él, no sorprendido. Porque lo había predicho. Señor Ivankov, es mi hermano menor. La voz familiar está llena de solemnidad y determinación. Vi el brazo derecho de Sabo cubriendo a Busosoku, y un fantasma dragón dios apareció detrás de él. Las garras del dragón bloquearon firmemente el ataque de Ivankov. Super guiños de muerte. Ivankov son río apesadumbrado y sus ojos parpadearon bruscamente. La gran explosión se extendió instantáneamente. Las dos figuras se convirtieron en balas de cañón y golpearon el suelo con fuerza. La sorpresa llegó rápidamente. Algunos no están preparados en absoluto. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 672. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Sabo. El humo ondulante se disipó. Luffy se levantó del suelo con un gulú, su rostro estaba lleno de sorpresa y emoción. Lo mismo ocurre con Ace. Sabo realmente no está muerto todavía. Ace, Luffy, mucho tiempo sin verte. Sabo presionó su sombrero con una mano y miró a Ace y Luffy con una sonrisa muy brillante. Sabo. Luffy se acercó corriendo, abrazando a Sabo con fuerza como un pulpo, aullando y llorando. Ace hizo lo mismo, sosteniéndolos a ambos en sus brazos con los brazos abiertos. Esta escena es muy conmovedora. Este no es el momento de ser feliz. Marco se quedó un poco sin habla y cayó al suelo mirando con recelo a Bacarate y Bancóf en el aire. Los dos enemigos aún no han sido repelidos, por lo que no es adecuado para una reunión perdida hace mucho tiempo. Después de hablar, Marco también asintió a Bail Jelly. Fue un hola. Evidentemente, Marco conocía a Bail Jelly. Después de todo, él era el segundo señor de la rama que hizo explotar a piratas, y debió haber lidiado con eso. Simplemente no sé por qué sobreviví a esa guerra con el grupo más rico e incluso me convertí en un ejército revolucionario. De todos modos. Actualmente considerado como un aliado. Con la incorporación del ejército revolucionario, las probabilidades de ganar se han incrementado enormemente y esta crisis debe superarse con seguridad. Si tengo miedo, tengo miedo de asumir otra responsabilidad. Hablamos luego. Sabo se liberó de los brazos de Ace y Luffy, y sus ojos estaban un poco rojos. Pero, como recordó Marco, ahora no es el momento de reunirse durante mucho tiempo. He visto a dos personas responsables. Hasta donde yo sé, el emperador debería haber prometido a nuestro líder que dejaría ir a los piratas de sombrero de paja por el momento. Sabo no es ni autoritario ni autoritario. El título es muy particular. Gaia no se llama emperador dorado, sino en el ejército revolucionario. Después de todo, la relación entre el grupo más rico y el ejército revolucionario no es tan buena como antes, pero después de todo, no ha retrocedido por completo. Antes de llegar a isla judicial, recibió una llamada de Lon, diciendo que se había resuelto. Por eso vino tan lentamente. Simplemente no esperaba que las cosas estuvieran más allá de sus expectativas. Hip Hop Monkey de Luffy, puedes quitártelo, pero otros necesitan morir para expiar sus pecados. Hizo de baccarat deporte sexy y temperamento encantador, la vida y la muerte de otras personas está determinada por la conversación y la risa. En sí mismos, Witebear pirates y el grupo más rico tienen quejas, y ahora Iken y Phoenix han actuado imprudentemente fuera del camino. En ese caso, sería necesario un gran esfuerzo para enviarlos. La tez de Sabo se hundió. ¿Cómo podría simplemente mirar a Ace independientemente? Danos un rostro al ejército revolucionario, etc. Sabo todavía quería tener una mano, pero baccarat lo interrumpió directamente. Hay que recordar que en este mar, solo las potencias superiores siguen con vida después de provocar al grupo más rico. Mientras el grupo más rico esté dispuesto a hacerlo, pueden ser destruidos. Ejército revolucionario es mejor no ser incapaz de distinguir el bien del mal. Nuestro boss ya ha salvado la vida del hijo de dragón frente al pasado. No se sienta insatisfecho. El rostro de baccarat se volvió frío de nuevo, advertencias en sus ojos verdes. El pecho de Sabo se ondula, luciendo tan irritable. Tomó una decisión justo después de pensarlo por un momento. Ellos son mi hermano. Sabo dijo esta frase con mucha firmeza, y el significado a expresar no podría ser más claro. Prestigio. Dai Funka. Las palabras de Sabo se desvanecieron. Baccarat y Bankof son aún más sencillos y lo hacen directamente. Cuando su grupo más rico está haciendo cosas, cuando necesitan mostrar a los demás la cara y mirar a los demás. Ya que Sabo no puede distinguir el bien del mal, entonces mata los a todos, no importa si eres del ejército revolucionario o de la marina, si molestas a la anciana, hazlo. Su baccarat se puede llevar a cabo en el nido o en el exterior. Cuando es agraviada, se la puede retener en el nido, pero no afuera. Esta es la diferencia esencial. Superior. Liken. Garra de dragón. Impresión de Fónyx. Puño de ácido sulfúrico. Obús de goma de rinoceronte. La situación se salió de control al instante. Baccarat y Bankof cambiaron de dos contra tres a dos contra cinco, y la presión aumentó de repente. Fue reprimido por un tiempo. Nadie del otro lado es sencillo. Pelear solo puede ser abrumador, pero si hay dos o más de tres, no es tan fácil de manejar. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Sobre las ruinas. Usopp se veía pálido, viendo la frenética batalla de bombardeos, no se atrevían a imaginar. Se dice que el grupo más rico, aparte del Boss Golden Emperor, hay un total de nueve a cargo, más un gran eswardero con una plana. Si hay personas como Monster King y Lucky Queen, sería aterrador. Maldíceme. Los ojos de Weiwei están enrojecidos, su rostro está lleno de culpa y preocupación. La culpa es suya, lo que provocó que los piratas de sombrero de paja cayeran en una situación peligrosa. La preocupación es Arabasta, la reina afortunada parece decir ahora que Arabasta ha sido aniquilada. ¿Cómo se puede acabar con un país si se dice que ha sido aniquilado? Aunque no lo creyó, las palpitaciones de su corazón nunca desaparecieron. Weiwei, no pasará nada. Nami pudo ver el ligero colapso y rápidamente se consoló. La situación actual está más allá de su capacidad, incluso Zoro y Sanji no pueden intervenir, más aún como son ellos. Ahora solo puedo confiar en el hermano mayor de Luffy. Al mismo tiempo. Todos son conscientes de su propia debilidad. Originalmente pensé que si dominabas los dos estilos y el Lucky, ya serías una pequeña potencia. Es inevitable que seas un poco arrogante, pero la realidad te da cabeza. Creen que son poderosos y, a los ojos de una verdadera potencia, son solo una hormiga. Como ahora. Ni siquiera tienen las calificaciones para intervenir. Luffy, que se quedó atrás, también se vio afectado. Pero la sangre está derramando, la intención de luchar está en la cima, este es el poder que debería tener la potencia. En este entorno, la fuerza de batalla de Luffy no es como la original. Por el contrario, es más fuerte y los logros de Seime y Kikan son más altos. Después de todo, cuando las personas que lo rodean son más fuertes, el que siempre ha sido el más fuerte definitivamente será más fuerte. A menos que se rinda, el entorno lo obligará a ser más fuerte. El tiempo pasaba cada minuto y cada segundo. La batalla se ha calentado. Toda la isla judicial se reduce a un campo de batalla, con explosiones de fuego por todas partes. Aunque Bakarate y Bankov estaban en desventaja, siempre fueron invencibles. Es una lástima que la habilidad frutal de Longo esté restringida por la habilidad de Ace, de lo contrario la situación no sería así. Sin mencionar el lado de Bankov, la fruta de la puerta ya se ha utilizado en la batalla y él se ha vuelto más competente. Junto con la predicción del futuro, Kashi enfrenta a Marco, Sabo y Bail Yeli varias veces. Tal vez lleve más tiempo y los ganadores finales serán Bakarate y Bankov. Hasta que llegue un nuevo accidente. Un camino helado se extendía desde el nivel del mar hasta la isla judicial en Llanas. Kuzan finalmente llegó en bicicleta. Tan pronto como entró, la feroz batalla se detuvo. Hip Hop. Cuando Bankov veía a sus conocidos, su expresión era de amor y odio. Se dice que si desarrollas los frutos de la familia, podrás encontrar a estos conocidos para contar el pasado. No esperaba encontrarme tan pronto. Rey monstruo humano. Comparado con el amor y el odio de Bankov, Kuzan solo tenía un odio solemne, el tipo de odio que desea aplastar el cadáver. Marine es enviado. Marco frunció el ceño, sintiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más problemática. Esta no es la última vez que nos vemos, Nami también son caras pálidas, porque conocieron a esta mujer antes de llegar a judicial islando, y Luffy fue asesinado en segundos. Marine tiene la fuerza de batalla más fuerte. Uno de los cuatro almirantes. Precognición de nombres en clave. Robin parece estar en desacuerdo con esta mujer. No es una coincidencia. En el otro lado, un changón dorado era fugaz, condensado y formado en el aire, atrayendo todas las miradas. Cuando la luz dorada se disitó, lo que apareció fue una mujer alta con una figura ágil y elegante, pero una cara de bajo valor, con un abrigo justo ondeando detrás de su espalda, y se veía extremadamente descuidada con gafas de sol. Es realmente aterrador, uno por uno, gran personaje. Borsalino aterrizó, escaneó a todos los presentes y finalmente miró a Ivankov con intención asesina. Otro, aquí hay otro. Borsalino. La atmósfera en la escena fue reprimida. O no vienes, o si vienes, se juntan dos. Esta es la fuerza de batalla más alta de Marine. ¿Quién vive aquí? Pero la sorpresa y la emoción aún están por llegar. Las personas con un gran rango de Kenbunsoku, una tras otra, miraron hacia una dirección, dos grandes respiraciones se acercan rápidamente. En sólo unos segundos, un pájaro divino ardiendo con un fuego furioso y una mujer onírica apareció en el aire. No es bueno. Clan Dios Charros del Sur. Clan del Dios ilusorio Shalriaya. La tez de Sabo cambió mucho. No importa si hay dos cuarteles generales de la marina, hay dos admirantes del ejército que no esperaba. ¿Es la respuesta del gobierno mundial demasiado grande? A todos conocidos. Shalriayana bailaba en el aire con un vestido azul, sus pupilas azul pálido escaneaban a todos los presentes, y su sonriente eclipsaba todo como Evenly Immortal. HMPH. La llama ardiente se elevó, Charrot se convirtió en una forma humana, resopló fríamente lleno de arrogancia. Su velocidad es muy rápida. Partiendo de Mariejois, sólo tomó una hora llegar a la isla judicial. Este no es el caso cuando está en la carretera con todas sus fuerzas. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 673. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Este es quién de nuevo? Nami estaba tan asustada que sus labios temblaban. Esta postura. A primera vista, sabes que no es un personaje simple. La mujer del vestido azul, como la reina afortunada, la aplastó independientemente de su rostro y temperamento, y era incluso mejor que ella en esta mirada. Perfecto. Vierta el país y el amor. Hazla sentir avergonzada. El gobierno mundial tiene la fuerza de batalla más fuerte en el ejército, el dios Nanmin y el dios ilusorio entre el almirante 4, y el almirante 4 de la marina tienen el mismo nombre. Bail Yeli cayó no muy lejos, con una expresión solemne como comentarista. En problemas. Si la precognición, quizás, Nanming o Yuan Shen quieren atacarlos, definitivamente no podrán detenerlos. ¿Por qué? ¿El almirante de la marina y el almirante del ejército todavía tienen tiempo para pasar el rato juntos? Baccarat sostiene a Napoleón en una mano y a Hades en la otra, su rostro exquisito está lleno de desprecio, sin la menor dignidad y preocupación. Hip Hop es estresante. Y Van Gogh tampoco entró en pánico. Con el fruto de la puerta en la mano, la retirada no es un problema. Suerte reina, rey monstruo. El dios de la ilusión, Shalriaya, duraba. La primera tarea que recibieron ella y Nanming Shen fue capturar a Monkei de Luffy. La razón de esto fue que planeaban usar a Monkei de Luffy para armar un escándalo y ver si podían liderar el ejército revolucionario. El segundo es Fear Fistace, para ver si podemos eliminar a huitebear pirates de una sola vez y, por cierto, aumentar el prestigio de Marine and World Government. Finalmente, es el grupo más rico. El grupo más rico es diferente del ejército revolucionario y los piratas de Barba Blanca. Ser poderoso también es realmente poderoso, pero a menudo no juegan a las cartas de acuerdo con el sentido común. Nadie sabe lo que esconde el emperador dorado. Lo más importante es que a diferencia del ejército revolucionario, el grupo más rico es una fuerza con una organización enorme y su misión es derrocar al gobierno mundial. Pero lo más molesto es la colusión entre el grupo más rico y el ejército revolucionario. Pero cuando Monkei de Luffy provoca al grupo más rico, Gorosei y los demás sabían que se avecinaba un punto de inflexión. Las personas inteligentes pueden ver que es sólo cuestión de tiempo antes de que el ejército revolucionario y el grupo más rico se enfrenten. Pero. Quizás sea un buen trato para todos. Venid juntos si queréis. Entonces llegó una tormenta de repente, y ante la vista de la multitud, las cinco siluetas se pararon en un torbellino, y se acercó rápidamente. El dragón llegó en el menor tiempo posible. Con cuatro cuadros. Uno puede imaginarse lo urgente que es. Hip Hop. ¿Cuál es la situación? Ivankov se veía extraño. Realmente como dijo Voss, el Son of Destiny no es tan fácil de matar, siempre estará acompañado de varios accidentes. Monkei de dragón. Muy aterrador. Es realmente instantáneo. La atmósfera se volvió extraña de nuevo. Dividido en tres campamentos. Precognición, Kizaru, el dios de la ilusión Shalriaya, y el dios del sur Charos. Bacarat, del lado de Ivankov. Ace, Marco, Luffy, Sabo, Bail Jelly, además de los actuales Dragon 5, Bacarat y Bancov están en desventaja en términos de números. ¿Es el padre de este Luffy? Nami tenía mucha curiosidad y miró al hombre en el aire con tatuajes en la cara. Es cruel. Luffy también levantó la cabeza para mirar al dragón, tal vez porque tenía un buen corazón, y el dragón también miró hacia abajo, pero pronto miró hacia otro lado y miró hacia Ivankov y Bacarat. El emperador debería haberme prometido que no es una persona pérfida. Bacarat se rió levemente. Barra un mechón de cabello desde la parte delantera de la frente hasta la base de las orejas y abra los labios rojos. De hecho, el jefe ha prometido no perseguir a su hijo, pero otros no lo han prometido. Y Ken y Phoenix tomaron la iniciativa de cortejar a la muerte. No hay razón para que esta reina fracase. Arabasta imposible tiene un pez que se escapó de la red, especialmente princes. Esta reina persigue la perfección pase lo que pase, no se permiten fallas. El dragón guardó silencio. Pensando. Análisis de desventajas y ventajas. Y Ken es el hermano de su hijo, lo que equivale a unir a Wittebeard Pirates, así como a los miembros de la tripulación retirados de Roger Pirates. Todos estos son posibles ayudantes del ejército revolucionario. El ejército revolucionario tiene una brecha con el grupo más rico desde hace mucho tiempo, y ha sido imposible volver al pasado. No hay necesidad de pensar en cómo elegir. Lone decidió abandonar al grupo más rico y elegir Wittebeard Pirates y Roger Pirates. Mucho antes de conocer la identidad de Ace y cuando todavía era el amado hermano mayor de Luffy, Lone tenía la respuesta y el plan en mente. Pero ahora hay una mirada del gobierno mundial como un tigre mirando a su presa a un lado, esto es lo más problemático. Mira la cooperación a lo largo de los años, ¿puedes dejarla ir? Si no puede dejar de lado todas las consideraciones para la cara por completo, no la rompa. Pero Lone también se preparó para lo peor. Después de todo, el grupo de personas más rico no es razonable. Brutal. Arrogante. Es sinónimo de ellos. No puede. Baccarat se negó sin siquiera pensarlo. El grupo más rico, pero confiando en la cara para meterse afuera, puede perderlo todo, no la cara. Solo tienes dos opciones, o llevarte a tu hijo y marcharte, o intervenir y luchar contra el grupo más rico. El rostro despiadado de Baccarat hizo que el rostro de Lone se ensombreciera. La arrogancia del otro lado. Buen carácter. Mientras los principios básicos no estén involucrados, estos tipos son sin duda los mejores colaboradores, pero una vez que los principios están involucrados, es el problema más problemático. La clave es que el principio también es un principio. Tres vistas, ¿verdad? Mientras una persona normal no tenga este principio de imprudencia, una idea es una idea. Oh, mierda. Un grupo de trastornos mentales. Gritó Dragón en el corazón. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿De verdad quieres dejar de lado todas las consideraciones por la cara? Pero hay cuatro almirantes a su lado. El dios de la ilusión Shalriaya, el dios del sur Charos, la precognición y Kizaru también son personas inteligentes. Simplemente miraban desde el margen, deseando que el ejército revolucionario se volviera contra el grupo más rico. Tom. Tom. Cuando la atmósfera se estancó, se escuchó un paso rítmico. No sé por qué. Todos en la escena tenían un latido del corazón y una opresión inexplicable se apoderó de ellos. Por lo tanto, todos los ojos se dirigieron a la fuente del sonido y se encontró que era un espejo. ¿Qué, qué está pasando? Nami, Weiwei y Usok tuvieron dificultad para respirar y colapsaron al suelo. El cuerpo no podía dejar de temblar. Zoro y Sanji también sudaban en sus frentes, sus pies no podían evitar ablandarse, sus ojos estaban fijos en el espejo y el sonido de pasos se acercaba cada vez más. El mayor problema. Los rostros de dragón, Borsalino, Kuzan, el dios ilusorio Shalriaya y el dios del sur Charos se volvieron solemnes, y ya habían adivinado quiénes eran los pasos. Por fin. El espejo comenzó a ondular y ondular como olas de agua, salió una mano grande con arrogancia colorida y un pie grande con la misma arrogancia colorida pisó el aire detrás del borde del espejo. Mal. Horror. Precioso. Apareciendo frente a la multitud había una silueta sagrada de siete llamas malignas ardientes, incapaces de ver el rostro, sin percibir la existencia y sin percibir el aliento. Detrás había una silueta sagrada de la rueda de luz resplandeciente y la rueda de la espada del rayo girando. Esta cara. Con solo mirarlo, la gente tiembla y se asfixia. Gaia. Kuzan y Borsalino rechinan los dientes, su voz baja y sus ojos están llenos de miedo e intención asesina. Gudon. Nami tragó, sintiendo que el aire se estancaba. Las células de todo el cuerpo estaban temblando y asustadas. El corazón es como estar atrapado, lleno de palpitaciones. Obviamente, la otra parte no mostró ninguna manera imponente, pero el solo hecho de estar allí tenía una fuerte sensación de que el cielo y la tierra eran el centro. Puede ser esto, el hombre más fuerte del mundo, el emperador dorado Gaia Kaos. Bail Yeli respiró hondo, apretó las manos con fuerza y tomó una palabra. Es mucho tiempo sin verte, chico lindo, belleza de hielo. Hay sorpresas inesperadas, el dios Nanmin y el dios ilusorio del ejército. La voz juguetona tiene un sentimiento un tanto bohemio. Kaos volvió la cabeza y miró hacia Kuzan, Borsalino y Shalria, los dos admirantes del ejército con caras feas. Seriamente. No se han visto en varios años. Lo extraño mucho. Cállate. Gaia. Kuzan y Borsalino temblaron enojados cuando escucharon los dos nombres de hermoso cachorro y belleza de hielo, sus ojos inyectados en sangre no podían esperar para ver a Kaos mil veces. Las dos palabras Gaia incluso apretaron los dientes, deseando frustrar sus huesos. Los agravios entre ellos están agotados. Si no lo entiendes, ¿te enfureces por la humillación? ¿O está todo flotando? Kaos llevaba su espalda con una mano, y el colorido rostro arrogante y malvado delineaba un arco maligno, como la sonrisa de un diablo que envía escalofríos por la espalda. Molestado. Sin esperar a que los dos reaccionaran, Kaos fue como bajar una escalera, paso a paso hacia Luffy y los demás. Esta acción. Dejemos que Lon, hace y los demás aprieten sus cuerpos. Solo los ojos de Luffy se agrandaron, no había miedo en él excepto ira. Sin embargo, los pocos Nami que estaban detrás estaban tan asustados que incluso contuvieron la respiración inconscientemente. Emperador. Lon frunció el ceño y habló, tratando de decir algo. Kaos simplemente lo detuvo levantando la mano. Lo que el emperador prometió no volverá. Estarse quieto. Kaos estaba a solo tres metros de Luffy, sin soltar deliberadamente sus modales imponentes, solo mirándose unos a otros como gente común. ¿Estás obligando a los Shanks a perder los brazos, lastimar a los socios de Ace, oprimir a Weiwei y ordenar que se lleven al emperador dorado de Franky? Luffy apretó los puños. El gesto fue muy enojado, como si fuera a hacerlo en cualquier momento. Explica completamente lo que los terneros recién nacidos no temen a los tigres, se creen infalibles y estúpidos. El hombre más arrogante y de alto perfil del pirata capítulo 674. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Parece que vas a matar a este emperador, y es la primera vez que nos vemos. Ignorando la mirada de luz y que escupe fuego, Kaos se rió entre dientes, el emperador tiene el presentimiento de que te convertirás en un portador de mala suerte, arrastrando al ejército revolucionario, a los piratas de barba blanca, a todos los que te aman y a todos los que amas a la tierra de la condenación eterna. Cuando provoques a otros, piensas y tienes esa habilidad. Tienes un buen padre, de lo contrario ya estás muerto. El emperador espera que continúes provocando al grupo más rico. Creo que cuando llegue el momento, mucha gente será enterrada contigo. Contando el tiempo, será en un futuro próximo. Este encuentro, además de cumplir la promesa, también fue un rostro de infancia que le dio el emperador. Fue un sueño hecho realidad, y no es apto para matar. El emperador espera que continúes provocando, después de todo, vas a ser el hombre de Pirate King. Después de que Kaos terminó de hablar, la arrogancia malvada se llenó de sonrisas extrañas. Las dos últimas frases son un misterio aún más insondable. Kaos luego ignoró a Luffy. En este original estupecied blue, no es más que tener un fondo y un halo para causar problemas en todas partes. De lo contrario, intente con alguien sin fondo y sin halo, y no quedará escoria en minutos. Este tipo de persona moralista no puede ver a los demás, ni puede verse a sí mismo. En cuanto a la realización de los sueños, no es recomendable matar. Kaos se despidió. Desafortunadamente, no existe la iluminación repentina. Lo principal es mantener la promesa. Voy a matarte, la expresión de enojo de Luffy se calmó rápidamente, pero apretó los puños y miró a Kaos con dureza. Los dos se conocieron por primera vez, pero él no se resfrió con este hombre. Disgusto sin motivo. Todos los que lo rodeaban estaban heridos por culpa de este hombre. Luffy. La complexión del ejército revolucionario como Dragón y Bail Jelly cambió enormemente. Es demasiado tarde para detenerse. Mirando al mundo entero, a excepción de la generación anterior, cualquiera que se atreva a enfrentarse al emperador dorado y decir que quiere matar al emperador dorado es definitivamente el único para escorpión lava. Kaos, que originalmente estaba escaneando a Nami, Zoro y los demás, congeló la arrogancia malvada que fluía a través de su cuerpo en vano, y al mismo tiempo volvió su rostro hacia Luffy. ¿Puede el emperador pensar que estás provocando y amenazando? El tono juguetón original de Kaos se volvió gradualmente emocional. El cielo despejado se oscureció y se hundió gradualmente, y la opresión sufocante se extendió gradualmente. Espantoso. Muy aterrador. Los poros de todos los presentes se abrieron de repente y sus músculos latían incontrolablemente. Uuuu. Luffy estaba a punto de hablar cuando un torbellino de repente envolvió su boca, haciéndolo incapaz de decir nada. Es la mano del dragón. Sentir lástima. Lo educare bien. Kaos no habló, porque la colorida arrogancia malvada envolvía todo su cuerpo, por lo que no podía ver su expresión con claridad. Finalmente dragón suspiró aliviado. Nos reuniremos de nuevo. Kaos miró a Nami, Zoro, Chopper y los demás uno tras otro, y la silueta comenzó a volar alto hacia el espejo, ignorando a las cuatro personas de Precognition, Kizaru, Nanmingod y Illusorygod. Se movieron hacia el espejo y desaparecieron por completo. Hip Hop. ¿Por qué te fuiste? Ivankov y Bacarat estaban un poco confundidos. Esto no es como el temperamento del jefe, ¿por qué ve finge ser un poquito? Indefenso. Ivankov y Bacarat también se encogieron de hombros y se miraron al espejo. Nadie lo va a detener. Como el espejo se hizo añicos y cayó. Entonces no hay más. La atmósfera depresiva en la escena se debilitó, haciendo que Nami y los demás suspiraran de alivio. Sentí que iba a morir antes. Aunque la mayor crisis se ha ido, todavía hay otra crisis que afrontar. ¿Por qué me detienes? Los ojos de Luffy estaban inyectados en sangre, sus manos cubrieron a Busosoku, y se quitó el torbellino de la boca, mirando al dragón con enojo. Frankie fue capturado y aún no ha sido rescatado. Lon calmó su rostro, dudando en su corazón. ¿Es este realmente su hijo? ¿Tan estúpido, tan creído e infalible, como se crió el viejo Foggy? Luffy, aún no ha terminado. Sabo agarró a Luffy y no pudo evitar suspirar. Era tan impulsiva como cuando era niña y no sabía cómo mirarla a la cara. Dolor de cabeza. Si no fuera por el famoso compromiso del emperador dorado, me temo que no terminaría tan apresuradamente hoy. Esta es la única ventaja del emperador dorado. Incluso si es un enemigo absolutamente irreconciliable, siempre y cuando el emperador dorado el emperador promete, se puede confiar en él. Comienzo. Al ver que el emperador dorado se iba, el dios ilusorio y el dios Nanming no esperaron más. Su objetivo principal todavía está aquí. Por un tiempo. Estalló una nueva ronda de luchas. Esta vez el mundo espejo. Chaos se adelantó primero, y Baccarat charlaba a su lado, justo cuando Betty se ponía ridícula. Ivankov también interrumpió de vez en cuando. Jefe, ¿eso realmente terminó? Um HMPH. Chaos tarareó casualmente. Jefe, su estado de pescado salado no volverá a suceder. Habrá tiempo para lidiar con estas cosas en el futuro. No se debe perder el diseño y la integridad personal. Chaos puso los ojos en blanco y apartó a Baccarat que estaba cerca con una mano, saludó a este último con una explosión de quejas. Puede matar gente inocente, destruir a la humanidad y perder la conciencia, pero lo hará si está de acuerdo, incluso si es extremadamente infeliz, este es un grupo de personas desde el principio. Si se derrumba, ¿cómo puede salir? Más aún, ¿cómo salva tanto a alguien, incumple la palabra de uno, es mejor ahorcarse? Finalmente, los tres llegaron a la sala de investigación de César. Rápidamente me atrajo la tecnología del plano del rey oscuro. El Triángulo del Diablo. Ubicado en Grand Line. Básicamente, están en la zona restringida, debido a la densa niebla que vacía el cielo, el territorio del mar está en oscuridad y humedad durante todo el año. Incluso la luz del sol más común es un lujo aquí. Las leyendas de fantasmas, demonios, maldiciones, etc. son muy famosas en este territorio marítimo. De modo que algunos ambiciosos que fueron al nuevo mundo a buscar una pieza nunca han salido después de entrar aquí, es como el infierno invisible devorando el alma de la vida. Pero hoy. Un vestido elegante, atrevido y sexy, con un cigarrillo de dama en la boca, con tacones altos con estampado de rosas doradas, un top abierto, cintura blanca y débil con una cinta de falda de cola larga y un asta de bandera dorada, desnuda. La mujer encantadora con el mini Stoneman, de pie sobre el hombro fragante, irrumpió aquí. Lo más curioso es que esta mujer pisó una ola. Debería estar aquí. El sitio de Okashichibuka y Jekomoria. La mujer pellizcó un cigarrillo, se tragó las nubes, guardó el gráfico en su mano y lo insertó seductoramente en el arma blanca como la nieve. Poseidón, acelera. Está bien, mamá. Un rostro grande apareció en las olas bajo sus pies, y respondió con una voz muy inmadura. Así es. Esta mujer es la Betty que salió en busca de la segunda fruta del diablo, sobre sus hombros está Gaidu, piedra y tierra, y las olas bajo sus pies son Poseidón, agua de mar, y dos omits. Siga la información proporcionada por vos. La fruta del diablo o el usuario de habilidad que estaba buscando se encuentra en este territorio marítimo. Por fin. Después de una hora. Betty vio un barco enorme como una isla pequeña. Después de pisar ese pedazo de tierra, había niebla por todas partes y había la sensación de llegar a un cementerio. A medida que continuamos profundizando en la isla. Es realmente un cementerio, con pequeñas colinas y tumbas por todas partes, y los baches son tan extraños como extraños. Cruji caminando en este bosque sombrío, Betty se dirigió directamente hacia el castillo más central, con un propósito claro. El sonido repentino no asustó a Betty, pero hizo que Betty sintiera mucha curiosidad. Gaidu, suelo, eso es una mano. Recién estirada de la tumba. Betty sostenía un cigarrillo, parpadeaba y miraba una tumba a la izquierda. De repente apareció una mano en este momento, y se sorprendió cuando cambió a una persona común. Si mamá, parece un zombie. La cubierta, suelo rocoso, en el hombro izquierdo de Betty asiente con seriedad. En cuanto al mini mago del agua Poseidón, agua de mar, a la derecha, una flecha de agua escupió de su boca, que se convirtió en una columna de agua cuando se levantó la tormenta, y la muy grosera tumba explotó. El zombie que parecía un esqueleto en el interior quedó expuesto. Es solo que este zombie estaba luchando y gritando, y pronto eructó por todo el piso. Tan débil. Dos hormigas para una persona, mostrando al mismo tiempo una expresión de disgusto. Mamá, aquí viene un fantasma. No muy lejos, un furtivo mini fantasma se escondía detrás de la madera muerta y miraba con cautela, pero aún era visto por la cubierta de ojos afilados, roca y tierra. El fantasma que fue descubierto, hizo glom y rápidamente se sumergió en el suelo y desapareció. En ese momento, en las profundidades del aterrador velero de tres mástiles, en una hermosa habitación de un castillo gótico, una niña con una coleta rosa y una corona yacía en la cómoda cama grande. Abrió los ojos y tomó el vino. Rojo en el armario de la cama. El pequeño paraguas salió volando de la habitación. Absalón. Okubat. Alguien irrumpió en el velero de tres mástiles. En el paseo profundo, esta chica gritó. Unos minutos. Betty llegó al castillo, tranquila y tranquila ni siquiera tenía un zombi. Todo el castillo es aún más lúgubre, como si no fuera un edificio en el sector Yang. Betty tragaba nupes con un cigarrillo en la boca, con una extraña sonrisa en su rostro. Poca habilidad tan insignificante, atrévete a mostrar tu leve habilidad ante un experto frente a esta reina. Sin previo aviso. La mano derecha de Betty fluye con Liu Sakura Aki rojo púrpura, agarrándose al aire, aparece la siguiente cosa de terror, una silueta humana esforzada gradualmente a salir del prototipo. Resultó ser un hombre de cabello largo con ropa hermosa y una cara aterradora. No. Debería decirse que es un león pornográfico pervertido. Es el hombre capaz de morir, para mecía usuario de habilidad de fruta transparente Absalón. Absalón nunca había visto a una mujer tan hermosa y perfecta, por lo que no podía soportar usar la habilidad de ser transparente y quería besar a Fangze. Pero no esperaba quedar atrapado en su cuello antes de acercarse aún más. La fuerza era tan grande que sintió la muerte. Patrón y patrón fantasma negativo. En este momento. Un mini fantasma se levantó en vano del suelo, corriendo hacia Betty en un instante. Ataque furtivo rápidamente. También muy inteligente. Nadie hubiera pensado en un ataque sorpresa desde el suelo. Nua. El deslumbrante rojo púrpura Liu Sakura Aki cubre todo el cuerpo como una llama. Forma una cubierta protectora integral sin ni siquiera un rastro de huecos. El mini fantasma lo golpeó y no pudo entrar al cuerpo sin importar qué. El largo cabello púrpura de Betty cayó sobre su pecho, formando púas y desgarrando al fantasma de una vez. Ah, cómo puede ser que mi fantasma negativo fuera, perona, escondido detrás de una pared rota, no podía creerlo. El fantasma negativo que creó no solo no pudo atacar al oponente, sino que también fue aniquilado. Esta es la primera vez que se ve desde que se convirtió en usuaria de habilidades. Te tengo. Betty miró a perona, cuya cabeza solo estaba expuesta, de muy buen humor. Parece que no hay necesidad de hacer un recado por nada. Da, Poseidón. Buena mamá. Bajo la orden de Betty, Jebu cayó al suelo y, en poco tiempo, la tierra tembló y la montaña se estremeció. La tierra se estremeció y la montaña se estremeció. Viviendo. Al mismo tiempo, Poseidón se convirtió en una gran ola, barrida como un tsunami que oculta el cielo y cubre la tierra. En cuanto a Betty, que había desaparecido en el lugar, había aparecido frente a Perona con Absalom cuando reapareció. Pirates Mostarrogan Tanja y Profileman Capítulo 675 Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. Grandes noticias, grandes noticias. Los piratas de sombrero de paja atacaron judicial Islando, el tribunal del gobierno mundial. Aparecieron los papeles afortunados y pervertidos del grupo más rico, y se enfrentaron con el primer capitán Phoenix Marco y el segundo capitán hace puño de fuego de Wittevear Pirates. El personal del ejército revolucionario está aquí. El gobierno mundial envió a dos admirantes del ejército, el dios Nanmin y el dios ilusorio, y dos almirantes Marine Kizaru y Precognición. El líder del ejército revolucionario, Dragón, apareció con sus cuadros, seguido por el emperador Dorado. El emperador Dorado se fue por alguna razón. El ejército revolucionario, Phoenix, Iken, piratas de sombrero de paja y el gobierno mundial, cuatro almirantes lucharon, y judicial Islando fue destruida. Ambos lados sufren. El ejército revolucionario logró escapar. Al mismo tiempo, los piratas de barba blanca aparecieron en el límite de la explosión del territorio del mar, sospechosos de amenazar al grupo más rico, y fueron atacados por el rey Sol, el dios del trueno y el zar del grupo más rico. El actual capitán de piratas de barba blanca, Cheftabch, Demon's Office, The Calvin Brothers, Maelstrom Scudart, Elmi, Palms y Mark Ugey están muertos. Flower Sword Vista y Diamond Hozu resultaron gravemente heridos y murieron. Afortunadamente, Wittebeard murió desesperadamente. El grupo más rico solo atacó a Wittebeard pirates con el rey Sol, el zar y el dios del trueno. El rey Sol incluso aplastó y venció a barba blanca Edward Neugate. Después de Arabasta, hubo una plaga infecciosa en todo el país, que se sospecha es obra de la afortunada reina del grupo más rico. El poder del grupo más rico, estos días. El mundo entero ha sido proyectado por el grupo más rico. Incidente de la isla judicial. El incidente de los piratas de barba blanca en la frontera del territorio del mar explotó. El incidente de Arabasta. El mundo ha vuelto a reconocer el poder del grupo más rico. En el pasado, todos los miembros del grupo más rico podían abrumar a una fuerza yonko, pero ahora solo el rey Sol, el zar y el dios del trueno pueden derribar a un yonko. Esto es demasiado fuerte. No importa cómo lo mires, el rey Sol, el dios del trueno y el zar se han convertido en potencias en la cima de la pirámide, con una fuerza de batalla incluso más fuerte que yonko. ¿Quieres dar tanto miedo? El mundo entero está discutiendo animadamente. Hay pánico, duda y adoración. En este punto en algún lugar de la rama del ejército revolucionario. Hace y Marco estaban vendados, viendo las noticias sobre la explosión de la frontera del territorio del mar, sus rostros estaban llenos de ira y ansiedad. Tach, Wai y Dibay, ya están, papá, Vista y Josu también resultaron gravemente heridos y desconocen su paradero. Hace no podía creerlo. Luffy, Sabo, me voy ahora. Hace y Marco quieren aparecer junto a papá en este momento, independientemente de sus lesiones físicas, e incluso sin esperar a que Luffy y Sabo respondan, se convirtieron en llamas. Marco ya ha tomado el cielo paso a paso. Ash. Luffy y Sabo también estaban envueltos en vendas y obviamente estaban heridos. Después de todo, los últimos cuatro almirantes enfrentados no son tan fáciles de sacar. En otra habitación, Weiwei estaba solo en cuclillas en un rincón con la cara hundida en las rodillas, y un periódico esparcido junto a él era la noticia de la destrucción del país por Arabasta. Fuera de Nami, Chopper, Usok tienen una mirada preocupada, y también hay un pato corriendo con un espíritu decadente. También se enteraron de las noticias de Arabasta. No sé cómo consolar a Weiwei. Después de todo, la destrucción de Arabasta, no pueden deshacerse de la relación. ¿Es el grupo más rico realmente tan aterrador? Una sola persona destruyó un reino tan grande. Weiwei seguirá negándose a salir. Zoro y Sanji salieron de un pasillo, mirando la puerta cerrada con preocupación en sus rostros. ¿Qué hacer? Weiwei debe estar sufriendo ahora. Los ojos de Chopper y Nami estaban rojos, y Robin frunció la boca para decir algo, pero finalmente se cayó con tristeza. Así es. Robin fue rescatado por la fuerza. Gracias a Ivankov, el ataque ciego destruyó el puente de la vacilación y la sala de botones de la Puerta de la Justicia, por lo que Spandam no pudo enviar a Robin a la Puerta de la Justicia. Es una lástima Frankie, esa noche. Todos los de sombrero de paja y el grupo fueron llevados a la oficina por Sabo después de que Weiwei había comido. Lon miraba la noche por la ventana de espaldas a ellos. El ambiente es un poco pesado. Nami, Chopper y Usopp se sentaron en el sofá un poco inquietos. Luffy, este debería ser nuestro encuentro entre padre e hijo en el verdadero sentido. El dragón se dio la vuelta. Miró a Luffy, que todavía estaba pálida con un vendaje en su cuerpo. Este hijo. Fue arrojado al viejo maestro desde que era un niño, no importaba que fuera niño o adolescente, no lo acompañaba, pero también le prestó atención. Pero pase lo que pase, se lo debe. ¿De verdad eres mi padre? Luffy, que es terco, no mostró resentimiento, queja, felicidad y otras emociones, pero algunas fueron simples. Auténtico. Lon se sentó en el sofá y definitivamente asintió. Oh. Luffy acaba de decir, y luego se fue. No sintió nada que decir. Nami está un poco avergonzada, solo pueden sentarse con los brazos cruzados o mirar a su alrededor. No te metas con el grupo más rico en el futuro. Lon se quedó en silencio por un momento y dijo el propósito de llamar a Luffy para que viniera. La expresión indiferente original de Lucy repentinamente se enojó, pero no refutó ni siquiera dijo que quería volar el emperador dorado y otras declaraciones como lo hizo en el pasado. Estaba un poco aturdido, pero tampoco un retraso mental irremediable. En judicial Island realmente conoció al grupo más rico, especialmente a la afortunada reina y al rey monstruo, quedaron muy impresionados, estas dos personas tienen una gran fuerza. Incluso si entra en la cuarta marcha, es posible que no pueda superarla. En cuanto al emperador dorado con infinitas leyendas, no hay más comprensión. Debido a que esta vez Chaos fue solo una apariencia, simplemente no liberó ninguna coerción, excepto que estaba envuelto en una colorida arrogancia malvada, y su apariencia era algo visual, impactante e impactante, al igual que la gente común. No sabía nada sobre rostro, estatura, fuerza de batalla y habilidad. A diferencia de Lucky Queen y Monster King, que han expuesto su cuerpo real y han demostrado fuerza de batalla. Muy misterioso. También es muy desconocido. Para la gente común enfrentarse a lo desconocido, es absolutamente celoso, vigilante y asustado. Pero su rey Lucy es diferente. Nace con un tendón, no teme nada en el cielo ni en la tierra. Frente a lo desconocido, algunos son solo curiosidad, desafío y vuelo. No hay nada en este mundo que pueda asustarlo. Señor Long, ¿el grupo más rico es realmente tan aterrador? Nami frunció los labios. Otros son un poco reacios. No les gusta el grupo más rico, e incluso se puede decir que se han convertido en enemigos acérrimos. Es imposible perdonar el hecho de que la nación pico haya sido aniquilada. En este mar, solo el gobierno mundial puede enfrentarse a él, o Yonko puede unir sus manos. Con tu fuerza, la otra parte solo necesita enviar a una persona responsable para destruirla, y ni siquiera necesita enviar a una persona responsable. Las fuerzas bajo su estandarte pueden hacerte desaparecer. Esto no es una broma. Long sintió la necesidad de recordárselo a su hijo y a este grupo de compañeros. Si sobreestima las capacidades de uno provocara, no se atrevería a imaginar las consecuencias. ¿Cómo puede ser tan poderoso? La cara de Nami se puso pálida de repente. ¿Cómo pueden resistirse a ser tan fuertes? Conoce bien el personaje de Luffy y definitivamente no lo dejará pasar. ¿Y el ejército revolucionario? Robin habló inconscientemente, pero lo lamentó tan pronto como habló. Ella es culpable de viejos problemas. De verdad. Long inconscientemente frunció el ceño, esta mujer era un poco inocente en su mente. El ejército revolucionario y el grupo más rico tenían una relación de cooperación antes, y esta vez representa la ruptura de la relación. Long no respondió a Robin directamente. El significado también es muy claro. En cuanto a si el ejército revolucionario puede competir con el grupo más rico, solo él y el cielo lo saben. Veo. Lucy hizo un ruido repentino, se levantó, abrió la puerta y se fue. La expresión es muy sencilla. Pero puedes ver vagamente esa terquedad y desgana. El dragón no se detuvo. La primera vez que padre e hijo tuvieron una conversación, no fue fácil. Luffy. Señor Long. Nami está aún más avergonzada. Quédate aquí estos dos días para recuperarte de tus heridas. Por cierto, deja que Sabo te cuente sobre la situación actual en el mar y deja de correr como de costumbre. La personalidad de Luffy es muy persistente e impulsiva, y aún debes cuidarla. Long sonrió, pero era un poco feo por su rostro feroz. Sí. Al ver salir al grupo, Long cerró los ojos contra el sofá. Un poco cansado. Algunos indefensos. Un poco deprimido. Segundo día. Sabo envió al grupo de sombrero de paja a Butter 7. Porque necesitan nuevos barcos. Pero ahora Flanky ha sido capturado por el grupo más rico, lo que también significa que el Miles Suncine no aparecerá, y a partir de entonces, los piratas de sombrero de paja también carecerán de un miembro importante de la tripulación. El tiempo retrocede. Cuando estalló la noticia de que los piratas de sombrero de paja atacaban a Judicial Island, aunque era el grupo más rico, todavía hay muchos rumores sobre los piratas de sombrero de paja. Así que no sé cuánta gente está viendo los chistes de Marine. Marineford. En la sala de conferencias. Sengoku se sentó en primer lugar y miró sin comprender al general de Marina en el salón de conferencias. Acaba de recibir una orden de Mariejois. Gorosei estaba enojado por la flagrante destrucción de Judicial Island con los piratas de sombrero de paja. Originalmente debido a Ace, la situación de Garper era un poco embarazosa, pero ahora el nieto biológico ha vuelto a causar problemas, sin mencionar lo perturbador que es Sengoku. Es imposible encontrar problemas con el grupo más rico por el momento. En este caso, solo podemos recoger algunos caquis para salvar la cara del gobierno mundial. Por cierto, mira hacia otro lado. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.